¡Ey! 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 ¡Hola! ¿Qué tal? Yo me resisto a ley. ¡Ya! ¡Ya! ¡Auu! Estamos con la tercera sesión de la mini crónica de Hombre Lobo. Ritunización. Podéis ver aquí que hay gente a mi alrededor que son personas y que tienen sentimientos y son personajes también. Y bueno, antes de empezar comentaros que en Éxito Crítico hay un montón de campañas que estamos jugando toda la semana mayormente de D&D pero yo estoy aquí para intentar cambiar eso y meter más variedad. Ya sabéis que es mi cruzada. Me gusta D&D pero... Bueno y aparte de eso mini novedades que creo que ya lo comentamos la semana pasada. Pero recordamos que diciembre es el mes benéfico en Éxito Crítico. Todos los... todos los beneficios que reciba el canal durante este mes ya sea por suscripciones, por bits, por compra mediante enlaces de partner, donaciones, abrazos, etc. todo eso se va a donar al teléfono de la esperanza y que del 18 al 20 de diciembre vamos a hacer 48 horas de rol seguidas. Vamos a hacer 48 horas de rol seguidas. Yo estoy ya preparando, estoy acumulando sueño. Estoy cambiando mi ritmo circadiano para aguantar en las madrugadas. Con previsión. Y bueno, pues eso. Quedaos por aquí. Quedaos todo el mes. Suscribíos. Seguidnos. Dándonos dinero. Todo eso va para el teléfono de la esperanza. Y empezamos con la partida de reitonización. No hay más que... No me he dejado nada, ¿verdad? No me he dejado nada. En principio no. Mañana ya... Mañana tenemos Memorias de Areia, que seguramente sea el último capítulo hasta después de las navidades. Porque vamos a hacer un pequeño parón. Pero es posible que rellenemos ese hueco con otra cosa. Pero eso ya lo explicamos mañana. Muy bien. Pues... Vamos a recordar en dónde estábamos. Voy a cambiar la música para que sea algo un poco más tenebroso. Porque la verdad es que se quedaron en un momento muy chungo. Los... Los lobeznos que... Han visto truncados su rito de iniciación. Y han quedado varados en la nieve en alguna parte cerca de Toronto, en Canadá. bastante lejos de... de su clan natal en Nueva York. Han... cometido un pequeño error. Después de perseguir a una perdición a través de la nieve y... encontrarse... señales de corrupción del Wyrm. Y... señales de problemas. Y tras... eh... muchas dilaciones y... y... sin tener mucho la... la cosa clara. Se dirigieron al norte, guiados por el ancestro... eh... de Einar. Un guerrero... Fenris. que como todo guerrero Fenris lo que quiere es... eh... gloria y truena, básicamente. eh... llegaron a la mina. a una mina... que se encuentra en... en un monte... una montaña... al norte. eh... que rezuma radiación. y que... está siendo vigilada... por... una patrulla armada con fusiles. pues... el lugar apesta a Wyrm. Y... no sería nada extraño que... eh... las fuerzas del Wyrm... estuvieran... trabajando aquí para algún tipo de... objetivo nefasto. Pero... la manada... antes que nada... antes de... de... buscar... eh... una manera de... de... eliminar a la gente que está trabajando aquí... o de parar el... los planes del Wyrm... intentar... intentaron... eh... robar un coche... y... lo intentaron mal... porque... entraron en la umbra... sin darse cuenta... de que... al otro lado... en un lugar que rezuma Wyrm... iba a estar... llenísimo de perdiciones. y... por si fuera poco... la... teurga del grupo... eh... Samhain... encargada de guiar... a... a la manada a través de la celosía... la... barrera que separa el mundo físico del mundo espiritual... se le dio un poco mal... fueron los nervios... y además... la... la celosía estaba especialmente densa... en esta zona industrial... así que... ahora mismo... los... lobeznos... están atrapados... en... la celosía... vale... están atrapados... en... telarañas calcificadas... vagamente... eh... conscientes de lo que está pasando... a su espalda... en el mundo físico... y... al frente... en el mundo espiritual... y... lo que han llegado a captar... más o menos... son... el nido de... perdiciones furiosas... que estaban aquí... de guardia... que... han gritado... intrusos... y que de un momento a otro... se van a lanzar sobre ellos... muy bien... eh... estáis atrapados en la celosía... mhm... y... lo primero que sentís... mientras... estáis aquí... es una oleada de terror... estáis atrapados... en esta... materia... espiritual... dura... pringosa... y cuanto... más... os esforzáis para salir de ella... y más peleáis contra ella... y vuestras... formas lupinas se debaten... más... os enredáis... tenéis... un destello... de comprensión... al daros cuenta de que... según las leyendas de los Garú... esto es lo que enloqueció al Wyrm... quedarse... enredado... por las talarañas... de la tejadora... y... esta... vulnerabilidad... esta indefensión máxima... os hace... llenaros de rabia... apuntaos todos... un punto de rabia... temporal... por si teníais poca... y empezáis a... a... no se acaba esto... no se acaba la rabia... ni para atrás... aparte de... del... del pánico... de... de la situación... empecéis a... a sentir una oleada de... visiones... extrañas... eh... llenas de pánico... de angustia... de dolor... de... de... de ira... aquí... enganchados en la telaraña... por suerte... al haber... atravesado la umbra... eh... como manada... y no como... personas individuales... aunque haya fracasado la teurge... tenéis derecho... a intentar... cruzar vosotros... por separado... así que... me vais a hacer una tirada... todos... de gnosis... dificultad... siete... sin malos recuerdos... os dije... eh... y necesitáis... algún éxito... para cruzar... si es un fallo... no pasa nada... se puede gastar... fuerza de voluntad... fuerza de voluntad... si... podéis gastar... fuerza de voluntad... vale... gasto... si... fuerza de voluntad... uno por lo menos... me hacéis... una tiradita... eh... como hacemos lo de la fuerza de voluntad... solo puedes usar uno... es éxito automático... y ya está... si... creo que si... un segundín... lo que pasa es que bueno... tardaréis un poco de tiempo... porque... eh... la umbra... es... gastar un punto de fuerza de voluntad... en una acción... jugador un éxito adicional... en cualquier tirada... solo puede gastarse un punto... de esta forma por turno... pero el éxito está garantizado... gastar fuerza de voluntad... niega completamente... los efectos de un fracaso... en algunos casos... no se permite gastar... fuerza de voluntad... como en las tiradas de daño... o en cualquier tirada... para activar dones... vale... entonces... eso era... lo hemos estado haciendo mal... pero ahora lo hacemos bien... vale... pues... decidme que vais a hacer cada uno... y hacer las tiradas... eh... necesarias... veo que Kim... ha sacado un éxito... ha tirado un único dado... ya ha sacado un éxito... muy bien... el que tengo... no tengo más... el mismo que yo... iban los hominidos... hey hominidos... bien... vale... Sam cruza... Einar cruza... de hecho... Einar va a cruzar más rápido... que el resto... yo pretendía... gastar fuerza de voluntad... hago la tirada también... o no... no... si gastas fuerza de voluntad... es éxito automático... es éxito automático... ya está... yo lo gasto también... vale... pues... me lo apuntáis por ahí... y... os digo... eh... vale... Einar ha sacado dos éxitos... el resto tenéis solo uno... vale... pues... Einar cruza... cruza... en... cinco minutos... ¡Cinco minutos! Cuatro minutos... treinta segundos... estoy yo solo ahí... ¡Hostia! No puede tratar... ¿Qué hacen? ¡Madre mía! No puede tratar... ¡Oh! Es eso de... ¿Estáis aquí ya? Sí, sí... ya estamos llegando... tú estás en tu casa... estás... con la... con la toalla... con la toalla en la cabeza... vale... No puedo intentar estirarlos... ni puedo intentar... yo que sé... estoy ahí un poco... Que no sabes lo que está haciendo tu manada... Ah... vale... vale... pues... cuando pase... ¿Qué es lo que veo exactamente? Vale... eh... bueno... voy a cambiar un poco... eh... esto... vale... pues... con mucho esfuerzo... te arrastras atrás de la... celosía... y eres escupido al otro lado... y te encuentras en la penumbra... a tu alrededor... ves... el... la mina... el agujero... en el suelo... y... un buen número de borrones... espirituales... reconoces varias de ellas como perdiciones... perdiciones... eh... distingues de dos tipos... hay un tipo que es... eh... algo así como... un niño desnutrido... pálido... al que... se le... se le hunden los ojos en las cuencas... al que se le cae... el pelo... como producto de la radiación... que tiene alguna que otra... que madura... y que... te mira con... ojos enloquecidos... con un brillo... verdoso en la mirada... las otras... nos ven nada más entrar... son menos... sí... es que estaban... estaban de guardia... las otras que son menos... eh... son... perdiciones... corpulentas... eh... similares a... una mezcla de... escarabajo... y jabalí... eh... son criaturas bípedas... con garras... con colmillos... ojos... llenos de odio... de rabia... como pozos negros... y rechinan... ligeramente... como si sus... armaduras... su armadura quitinosa... eh... no estuviera del todo... ajustada... mientras que las... perdiciones... que... que parecen niños... eh... parecen... distraídas... porque... puedes notar la radiación... aquí en la hombra... el rastro... espiritual de la radiación... las otras... se vuelven hacia ti... con ansia asesina... y empiezan a caminar... bastante rápido... ¿qué es lo que vas a hacer? bastante rápido llega... eh... calculo que llegarán antes de que pasen... dos llegan en un turno... dos... te llegan en un turno... y si va a ser... va a ser antes que pase el resto... eh... el resto... diez turnos... ocho turnos... faltan... vale... eh... voy a intentar alejarme... a ver si... eh... me siguen... o si se quedan ahí... porque... estarán viendo como están cruzando... supongo... o mientras están cruzando no ven nada... no... a ver... algo... o sea... no se percibe exactamente... pero sí que... se puede notar como que hay algo... un bulto... o sea como... como... eh... la membrana entre mundos... está ligeramente abultada... no es algo físico... pero... se puede notar... es como que... con... con... un sexto sentido... puedes notar que hay algo ahí... y puedes... intuir que las predicciones... se han dado cuenta... pero... ahora mismo hay un lobo... delante de ellas... un... un siervo... un siervo de Gaia... que es... eh... aquello que más odian... así que... vale... creo recordar que estábamos en... formato Lupus... estabais todos en Lupus... sí... pues... eh... voy a pasar a Crignos... pasas automáticamente... es tu forma de... de raza... y... voy a apartarme de donde hemos salido... con la intención de que me sigan a mí... por lo menos... vale... a ver si la mayoría se viene hacia mí... o si ven que... no sé... intentar... en un principio... digamos que estás intentando... eh... provocarlos... más o menos... vale... ah... pues hazme una tirada... de... manipulación... y... subterfugio... dificultad... seis... porque... eh... tienen muchas ganas de... de arrearte... estas perdiciones... uno... uno... vale... es suficiente... para que las dos... que vienen a por ti... eh... te sigan... eh... en qué dirección... aprox estás intentando... llevarlas? la verdad que... mientras... mientras... apartarme de ellos... igual hacia la izquierda... por ejemplo... no lo sé... vale... recuerda que... eh... a vuestra espalda... había un terraplén... lo habéis subido... y estabais un poco... detrás del terraplén... y habéis salido... habéis... intentado caminar de lado... y estéis como muy al borde... entonces... te diriges hacia la izquierda... hacia la izquierda... ves que hay... una zona... de roca... bastante escarpada... eh... que... que sube... vas a tirar por ahí... si no... a la derecha tienes la... la carretera... un poco más lejos... pero puedes dirigirte... en dirección a la carretera... pues entonces... hacia la derecha... hacia la derecha... vale... pues te diriges... hacia la derecha... empiezas a correr... en forma de lupus... estás intentando... no... en forma de crinos... ah... perdón... en forma de crinos... estás intentando... correr... para que te sigan... o correr... para... alejarlos... y luego... enzarzarte con ellos... o sea... estás intentando... no... estoy intentando... separarlos... para darles tiempo... a que crucen... pero tampoco... me estoy alejando mucho... no estoy huyendo... vale... lo que no quieres es... que vengan... un poco hacia mí... para... para que cuando salgan... no estén... delante suyo... vale... pues... eh... vale... turno uno... esto es lo que has hecho... eh... las perdiciones... te siguen... y ahora... tiramos iniciativa... eh... solo tú y yo... el resto... está... en la barrera... eh... estas son las perdiciones... viendo los lobos... desde la barrera... viendo los lobos... desde la barrera... efectivamente... a ver... eso no... no ha estado mal... eh... no ha estado mal... ah... vale... esto... Einar... ¿tú qué has sacado? 10... 10... vale... pues ellos también han sacado 10... vas tú primero... eh... me quedo... a la defensiva... en principio... con el clave en la mano... bueno... realmente... tendría que decir yo... porque... recuerda que vamos... pero ellos van a atacarse... o sea... ellos lo que quieren ahora mismo... es sangre... tu sangre... así que... esperas a que... a que te ataquen... y te quedas completamente a la defensiva... o sea... si... a parar... vale... el primer... el primer ataque sí... vale... pues... eh... las dos perdiciones llegan a por ti... los oyes rechinar... y puedes notar su... hediendo aliento... cuando abren la boca... y se lanzan a por ti... garras y dientes por delante... mientras... les oyes rechinar algo como... ¡Ah! ¡Gallano! ¡Ven! ¡Que saboreemos tu sangre! y... vamos a tirar... eh... todo bien... todo bien... sí, ¿verdad? dices... vale... pues... haz una tirada de defensa... y son cinco éxitos... oh... madre... eh... tirada de defensa... ¿cuál era? el bashing... eh... no... defensa está en el resumen... si se lo podéis recordar... ¿lo veis? defensa... vale... tengo aquí esquivar... bloquear... destreza más... en principio... eh... yo creo que esquivar... esquivar... vale... pues... tírame de esquivar... destreza más atletismo... dificultad cinco... vale... arriba... destreza... más... atletics... dificultad cinco... piensa en toda la gloria... que vas a ganar... si... si consigues... y... si no post tu mata... sí, sí... si no post tu mata... también recibís... no... no os preocupéis... venga... seis... not bad... vale... pues... eh... la primera perdición... intenta atacarte por la izquierda... tú... ruedas a un lado... en tu forma crinos... y ahora te ataca la siguiente... eh... y has tenido suerte... porque ha fracasado... así que como ha fracasado... eh... te va a ser más fácil atacarla... en... en tu siguiente turno... vale... eh... vale... esto es turno dos... eh... vale... turno dos... ves que... a lo lejos... se acercan... otras tres perdiciones... es decir... que aparte de las dos... con las que te estás trabando... vienen otras tres... estas perdiciones guerreras... y... las perdiciones que son como niños... también... como que han dejado de... embeberse en la radiación de la zona... y se han dado cuenta de que estás ahí... y también... se están acercando... despacio... pero se están acercando... esto es... ahora mismo el turno tres... eh... te digo... las dos perdiciones... te van a atacar... la que... la que... ha fracasado... no te va a atacar... o sea... que te va a atacar una perdición... y las otras se están acercando... llegan en el siguiente turno... ¿qué vas a hacer tú? atacar... eh... sí... voy a atacar a las dos... a las dos... vale... recuerda que puedes gastar rabia... para hacer múltiples ataques... voy a gastar... un punto de rabia... para hacer un... dos ataques... y... ambos dos con el... claibe... correcto... bueno... el primero un... un éxito... un éxito... das igualmente... porque no están defendiendo... eh... tírame el daño... el daño del claibe... echando... aquí... cuatro éxitos... vale... cuatro éxitos... eh... vale... pues... eh... lanzas... lanzas un golpe... cortas... parte de la armadura... y el siguiente... vale... el siguiente... dos éxitos... dos éxitos... vale... pues... tira daño... con un más uno... uno... cinco... cinco... eh... estás atacando al mismo... o estás atacando a la otra... me habías dicho que era la otra también... sí... a los dos... estoy un poco... intentando quitarme... eso es... vale... pues... a la otra le haces... eh... un corte... bastante feo... en la zona del hombro... y estás a punto de cercenarle una de sus... de sus garras... les oyes... proferir unos... chillidos... horribles... que te resonan en los oídos... y que... hacen eco en... en toda la zona... en toda la penumbra... eh... vale... ahora van ellas... eh... uno no puede atacar... pero la otra sí... así que la otra... va a intentar atacarte... eh... un... dos... tres... eh... entiendo que no te has defendido... así que son tres... más... tú te va a doler... ufuuu... o no... porque... bueno... así te va a doler... tres... cuatro... cinco... seis... siete... ocho... eh... tírame resistencia... resistencia en crinos... pero tírame resistencia... vale... eso... era... resistencia pura y dura, no? sí... eh... ¿dónde está? es esta mina... es verdad... eh... ahora no tendrá nada que ver... como especialidad... eh... tengo incansable... pero en este caso... nada... eh... dificultad... seis... cero... cero... hazme una tirada de resistencia... ufff... 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 una de estas perdiciones... se lanza... contra ti... te agarra con las garras... eh... lo que sería la cintura... y te pega un bocado... y te arranca... te arranca el brazo izquierdo... desde el hombro... y se lo traga... quedas incapacitado... vuelves a tu forma de raza... y... ahora mismo estás muriéndote... ah... bueno... mi forma de raza es esta... sí... por eso... no puedo gastar rabia... para no caer incapacitado... puedes... puedes gastar rabia... cierto es... puedes gastar rabia... para no quedar incapacitado... por supuesto... vamos... ¿cuántas? todas... eh... creo que es un punto... eh... pensaba que... o sea... pensaba que te morías... te lo juro... ha sido como... buah... con ocho se muere... creo que tiene que hacer... una tirada de rabia de dificultad... ocho... por el resumen este... y cada éxito le cura uno de salud... y aquí... y aquí es cuando... puedes entrar en frenesí... cojete calor... vale... entonces no me he enterado... que... que te ha dado los nervios... no sé que estoy haciendo... gasto un punto de rabia... vale... y ahora tengo que hacer una tirada... ¿vale? rabia... de rabia... cada... cada éxito... que saques... es... el nivel que te curas... el botón de rabia... donde está... en la misma... donde pone rabia... el nombre de rabia... y te deja marcarlo... tiras... con tu rabia temporal... vale... bien... me he perdido... o sea... tú tienes una rabia permanente... ah... vale... el botón de arriba de rabia... vale... sí... 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 dificultad hemos dicho... seis... no... dificultad es... no... dificultad es... ah... bueno... no... perdón... esto tiene... esto tiene una dificultad... concreta... en el resumen que nos pasaste... pone entre paréntesis... dificultad ocho... vale... entonces sí... 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 ocho... venga... 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 no me digas... no... no... vale... no pasa nada... porque no entras en frenesí... simplemente te quedas... o sea... estás inconsciente... hostia... que ha sacado tres unos... tira esos dados... jajaja... tira el ordenador... tira el ordenador... tira el ordenador... tira ese roll 20... no funciona bien... jajaja... vale... ahhh... ay dios... vale... pasamos... al resto... eh... el resto... eh... en lo que... a vosotros os parece... una eternidad... después de estar recibiendo... visiones horribles... en la celosía... de pronto... pfff... aparecéis como en un fogonazo... en la penumbra... a la vez... a vuestro alrededor... no veis a Einar... eh... lo que sí veis... es que... hay... varias predicciones... a vuestro alrededor... eh... hacedme una tirada de... iniciativa... todos... vale... av... 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 vale... ¿por qué tenéis esta mala suerte? no lo sé... no lo sé... ay... por cierto... te has quedado sin brazo... que lo sepas... osea es... ok... es una herida de guerra... Porque te has quedado inconsciente Voy a tirar otra vez Porque voy a poner la primera Porque en él no me la he cogido Venga ¿Habéis tirado todos ya? Sí No sé por qué el Iluye no se me pone bien ¿Qué te pasa, el Iluye? Estoy intentando hacerlo en orden descendente Pero no se aplica ¿Qué está pasando? Vale No sé por qué Esto no anda bien Igual es porque Te da la orden de turno Rarun Pero ahora sí como aquí hasta Ahora A ver Vale, pues Vale Las predicciones se van a lanzar sobre vosotros Y os van a atacar Sam, ¿qué vas a hacer? Pues... Y me voy a defender Vale Sí, puedo esquivarlo Yo quiero buscar Si veo a Einar Hazme una tirada de... Bueno, te lo digo luego, pero... Vale No, sí, hazmelo ahora Porque no te vas a tirar 6 minutos o 6 segundos así Así que es una tirada de percepción y alerta Voy Dificultad 7 porque hay una nevada Venga Voy a usar una de fuerza de voluntad ¿Vale? Tres éxitos Vale No muy lejos de donde estás Ves un charco de sangre Y... A lo lejos Entre... Entre unos borrones Unos borrones espirituales Raros que podrían ser Parte de las construcciones Ves Lo que te parece Un crinos enorme Arrastrando Otro crinos Blanco Que está sangrando mucho Hacia Una de esas Construcciones Vale Pues Mi turno me gustaría Señalárselo a los demás Y... ¿Hay alguna opción De poder salir De la umbra Con alguien inconsciente? O él tiene que estar Inconsciente para salir Si eres parte... No, no, no O sea... Perdón, tiene que ser consciente No Si es parte de tu manada Entiendo que puedes sacarlo Vale Bien Bien Vale Isaac Doy por hecho Que como su turno Era antes que el mío Y ha dicho que quiere decirme Donde está Sé dónde está Aina Sí Vale Pues yo quiero ir Hacia Ainar Y no sé si... Ainar está lejos Y a vuestro alrededor Hay perdiciones Vale Entonces es imposible Llegar hasta él Sin que me destrocen Las de alrededor ¿No? Puedes intentarlo Puedes intentarlo ¿Qué dones tienes? Recordad los dones Para esto Ninguno Para esta Que se en concreto Ninguno Eh... Puedes intentarlo Te doy por ejemplo Un ejemplo Cambiando a ispo Y pegando un salto Tremendo Porque los ispos Creo que tienen Bastante salto ¿Lo recordé? O algo así O me lo estoy inventando Pero bueno Eh... Los ispos saltan bastante Porque son lobos enormes Entonces podría... Puedes intentar saltar Por encima de ellas Puedes intentar esquivarlas Puedes decir Da igual Me lo como ¿Dónde me ha señalado Kim Solo habría una perdición Llevándose a Einar O hay varias Allí también No es una perdición? No es una perdición Es un crinos Negro Enorme Ah... Vale Uf... Pues no sé Eh... ¿Puedo gastar un punto de rabia Para transformarme en ispo Directamente Y correr hacia Einar Allí? ¿Eso sería mi acción? ¿O tendría que gastar? ¿O podría...? Esa sería tu acción O sea, quiere decir Gastas un punto de rabia Que no es tu acción Lo haces automáticamente Pero después Tendrías que hacer Una tirada de estrés Y de atletismo Para saltar Por encima de las perdiciones E ir corriendo Vale Pues creo que voy a hacer eso Sí Será eso lo que hago Cuando toque Vale Ok Aleluya Eh... Miro donde ha señalado Me pongo delante de... ¿Cuántas perdiciones tenemos Ahora mismo delante? Ahora mismo tenéis Seis perdiciones Tenéis Tres perdiciones De las De las guerreras Y Y otras tres Perdiciones Que son como niños Extraños Y Isaac Isaac se ha ido ¿No? Isaac Se va a ir Antes O sea Después de que tú actúes ahora Se va a ir Vale Si le veo la intención Intento bloquear el paso De las Perdiciones que vayan a intentar bloquearle Interceptarle O sea que Tu acción es Proteger Barra Distraer Asegurar su salida Vale Pues Vale Pues hazme Una tirada De Fuerza y atletismo Para Agarrar a las perdiciones Tienes dos Ante ti Son las que se van a Interponer Vale Puedo intentar Puedo gastar Rabia Para tener una acción Adicional Sí ¿Qué vas a hacer? Gasto uno de Rabia Intento parar a las dos Vale Vale Pues Te bajo la dificultad Hazme una tirada De Fuerza y atletismo Dificultad Cuatro Un éxito Joder Qué mal estáis tirando Vale Yo he fracasado Así que Las agarras Sin problemas Hundes Las garras En las dos perdiciones Y tiras hacia atrás Justo en el mismo momento Isaac Se convierte en ispo En un lobo enorme Un lobo prehistórico Y Tírame destreza Y atletismo Para saltar Sobre ellas Y para ir corriendo Hacia Hacia el crinos Voy Destreza Y atletismo ¿Dificultad? Seis Un éxito Un éxito Vale Pues Estás saltando Mientras te transformas Terminas de transformarte A la mitad Del Del salto Y Caes En la nieve Tan grande Y pesado Como eres Y echas a correr Hacia Las figuras Que entreves Entre Los Embriones Espirituales Que son Las Las naves O sea Las naves Las Los módulos Industriales De Los barracones Y tal Y Llegas Hasta Einar Que está siendo Arrastrado Sin ningún tipo De problema Ves que le falta Le falta El brazo izquierdo Está dejando Un reguero De sangre Por la nieve Y Cuando llegas El crinos Enorme Negro Lleno de Su pelaje Está lleno De suciedad Y puedes ver Cuantiosas Marcas Y cicatrices Que rompen su piel Se vuelve Por encima del hombro Y ves que Tiene Los dientes Un poco demasiado Grandes Para La boca Que tiene Y parece que Sonríe Luego una mente Y dice Sabía yo Que no podía ser El único Tira a Einar De mala gana En el suelo Le deja Y se vuelve Hacia ti Con ganas De Matarte Probablemente 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 No es seguro Pero puede ser Está en tres Voy a darte un abrazo Sí Es una de las Habíamos quedado Que tú Habías visto Dónde estaba Einar Y que Ibas a hacer algo más Si podía Defenderme Pues defenderme Pero si no Defenderte Si quieres guardar La acción Para defenderte Sí Vale Sam Ibas a defenderte Las perdiciones Van a atacar Vale Las dos perdiciones Que tiene Agarradas Liluye Van a intentar Zafarse Una de ellas Se libera La otra No Vale Y Hay otra más De las tochas Que va a atacar A Kim Nada He fallado La tirada Y Vale Vale Las otras Que son como Niños enfermos Se vuelven hacia Los que Parecen un poco menos Peligrosos Por el tamaño En este caso Van a atacar Dos de ellas Van a atacar A Sam Y la otra Va a atacar A Liluye Vale Vale Sam Una te Te da La otra También Voy a tirar daños Absórbeme Seis De daño Vale Resistencia Y estas En lupus Ahora mismo Vale No lo he puesto yo Bueno Está cargando esto Cuatro Te había dicho cinco No seis Vale Apúntate Seis daños Letales Porfa Notas como Hunden las garras En En tu flanco La otra También Te había dado Así que Vale No me he enterado Habían hecho seis de daño Y ha parado cuatro Sí Eso es Entonces Se come solo dos Absórbeme dos Sam Haz lo mismo No eran seis Pero se come solo dos No juguéis a mundo de teneblas Tenéis que tirar demasiados dados Mira Sam Notas las manos desesperadas Y flacuchas De las perdiciones Que te agarran Intentan Tirarte para abajo Y arañarte Como pueden Pero tienes el pelaje Demasiado Demasiado duro Para esas Pequeñas uñitas Quizás las otras Sí que te habrían Atravesado la piel Pero estas no Vale La otra Va a atacar A Lilluye Lilluye Hazme una tirada De resistencia No, perdón ¿Cuál es tu resistencia Ahora mismo, Lilluye? Te lo digo Joder Ahora Tres En total es tres Sí ¿Pero estás en Krinos? No, claro Es que se me está cerrando Roll Twain Ah, vale No Es que tengo que darle A Old Joder Espera Que se me está volviendo loco esto De todos modos Si tienes tres De resistencia normal En Krinos tienes cinco Ahora tendría seis En Krinos seis En Krinos seis Vale, pues Vale La otra Perdición del uranio Te muerde Y su Su Mordisco Es abrasador Notas La radiación Extendiéndose por tu cuerpo Como si te hubiera inoculado Algún tipo de veneno Ahora mismo tienes Menos un punto de resistencia Vale La vas a tener toda la escena Vale 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 Y volvemos a empezar Las perdiciones van a seguir atacándoos Y perdón, tengo que tirar por el danzante Ok, ok Ok No me gusta eso, eh, Rocío No He elegido muerte Ha hecho u Ha hecho u Porque es que acabamos de empezar Prácticamente, no os quiero matar Pero Vale, va primero Lo disimulas bien, eh Vale, las perdiciones Las perdiciones van a seguir Vale, las perdiciones del uranio Y las otras van a seguir atacando Las del uranio Las dos del uranio van a seguir atacando a Sam La que se ha liberado va a atacar a Lilluye La otra va a intentar zafarse La otra Estaba atacando a Kim Y luego tienes otra del uranio Que está atacando a Lilluye Bueno, que te acaba de hacer una magia Así que eso es lo que va a pasar Sam, ¿qué vas a hacer? Recordad que podéis gastar rabia Para hacer múltiples acciones Vale Vale, vale Lo que quiero hacer es Esquivar a A las que me están atacando E ir hacia Donde está Isaac y Einar Vale Entonces ¿Quieres esquivarlos? Es decir, que te vas a poner en la defensiva Para esquivarlos O que simplemente quieres esquivarlos Y si te atacan Te atacaron Me quiero poner en la defensiva Para esquivarles Y ir hacia allí Y ir hacia A los otros dos Vale, entonces Divides acciones, ¿vale? ¿Cuál es tu reserva menor? O sea, en este caso sería Destreza más atletismo para las dos Porque es esquivar y correr ¿No? Vale Entonces ¿Cuál es el total? Puedes A ver Cuando divides acciones Lo que haces es Coges la reserva menor de dados Le quitas un dado Por cada acción que vayas a hacer Espérate ¿Le quitabas dados? No le quitabas dados Es que No me acuerdo Pero el caso es que Es que Dices Vale, pues Si tengo seis dados Dos son para esquivar Cuatro son para correr O Como quieras Vale Vale, vale Lo de la reserva ¿Dónde está? No lo veo Serva, lo que sumes En destreza y atletismo Recuerda que estás en modo ¿Lupus? No, estás en modo crinos Lupus Lupus, recuerda No, sí, en lupus Que estás en lupus Que tienes más dos Me perderá la destreza Vale Vale, vale, vale Pues Y recuerda que Si no quieres dividir Puedes hacer Gastar rabia Etc Sí No, no Pues Creo que dividir Bueno, espera Si tengo rabia de sobra Ahora sí, voy a gastar Un punto de rabia Para poder hacerlo Y ya está A ver si no Tengo que dividir Las acciones Ya que la primera acción Sería esquivar La siguiente sería correr Y no restar dados Creo que Restar dados Me lo estoy inventando Ah, no, pero perdón Estás Tienes dos puntos Tienes dos niveles de daño Al principio de tu De tu turno Te curas de uno Acordaos de eso Porque yo no me voy a acordar siempre Sí, sí Sí, eso No apunto Yo supongo que estoy inconsciente Hasta que me Tú estás inconsciente Ahora mismo O sea Pues De hecho De la destreza Voy a mirar El incapacitado Sí, sí Ve tirando Entonces ¿Destreza más Atletismo? Desteza más Atletismo Sí, sí Desteza más Atletismo Dificultad 6 Un al 6 Vale Ya está ¿Te has sacado? Un éxito Un éxito Vale Pues Ahora que te ataquen Las dos perdiciones del uranio Te iban a atacar a ti Así que Una te da La otra no Ok Absorbe 4 de daño Porfa Vale Mientras Diego Mira a ver cómo te recuperas de incapacitado No sé si tienes a mano el manual Estaba leyendo Estaba leyendo ahora ¿Has resistido? Te había dicho 4, ¿verdad? Pues Sufres 3 de daño Con lo que estás A menos 2 O sea Estás Herida Vale Pues Cuando Echas a correr Uno de los De las perdiciones No logra engancharte Pero el otro sí Y notas sus dientes Hundiéndose en el brazo Y puedes notar cómo te arde Y enrojece Bueno, en el brazo Que estás en modo lupus Te muerde en el lomo Puedes notar Un cosquilleo muy desagradable Notas cómo Tus anticuerpos Empiezan a Pelear contra Contra este veneno Que te han metido dentro Y echas a correr Hacia Isaac Y el danzante Pero creo que me he adelantado Efectivamente Que he hecho esto Bueno, da igual Las psicomaquias Dos Iban a atacar a Eluye Si me lo recuerdo Y otras a Kim Isaac ¿Qué vas a hacer? El otro Einar está en el suelo Escucha Einar está en el suelo Desancarándose Pero está en el suelo Pero la duda es ¿El otro lobo está tan cerca De Einar Que no me deja acercarme? No, de hecho Lo he dejado tirado Puedes acercarte A Einar Podría gastar uno de rabia Para tener dos acciones Este turno Una usar el don De roce De materno Y la otra Defenderme Por si me ataca el lobo Roce materno Tienes que gastar Puntos de gnosis ¿Verdad? No estoy seguro Ahora mismo Te lo digo Un segundo Creo que en el mismo turno No puedes gastar rabia Y gnosis al mismo tiempo Porque son Salvo que sea Como el uso de un don ¿No? Creo No lo sé Pero bueno Me gusta lo que quieres hacer Así que Te voy a dejar Si Rabia y gnosis Un cuaderno puede usar Rabia y gnosis En su mismo turno La única sección Son ciertos dones Ok Ah Que demandan ambas Para funcionar Bueno Es que entonces No podría Gastar rabia y gnosis A la vez Vale No puedes O sea que Si quieres curarle Le tienes que curar Pues No me defiendo Le voy a intentar curar O sea que Bien Vale Es más útil el que yo En una pelea Kim Kim Justo no está Letizia Está dormida Kim Si el nivel de salud Incapacitado De un hombre Luego se marca Como daño letal O que es lo que ha sido El personaje Vuelve a su forma de raza Y se desmaya Estamos en ese caso Otro nivel de daño De cualquier tipo Lo matará A menos que canalice Su rabia Para permanecer activo Si no sufre Si no sufre Una nueva herida Se regenera Muy lentamente Recuperando un nivel De salud Cada ocho horas Hasta que recobre La consciencia Y pueda cambiar Una forma Que se regenere Más rápido Y luego pone Los Metis Son una excepción A esa regla Que tú también Te curas En forma de raza O sea que yo Si que no es Cada ocho horas Sino que estoy Regenerando normal Ahora mismo Cada cuánto Ha dicho Que te regeneras Cuando te pasas A una forma De raza Más decente Si no sufre Una nueva herida Se regenerará Muy lentamente Recuperando Cada ocho horas Hasta que recobre La consciencia Y pueda cambiar Una forma Que se regenere Más rápido O sea que ahora mismo Te estás regenerando Entiendo Vale Eso cambia un poco Las cosas Vale En el siguiente turno Puedes actuar Digamos que Por la radiación Y el shock De que te hayan Arrancado un brazo Estás como Estás sobrecargada Tu función regenerativa Y ahora como que Si te hace roce materno Te hace un reboot Lo que pasa es que Supongo que igual Es cuando Todavía no estoy Pone Despertar Simple con la tirada De resistencia Más impulso primario Dificultad 4 Más 1 Por cada nivel De salud Marcada Vale Que en este caso Como tienes 8 niveles de salud Es dificultad 12 Es imposible Vale Pues Kim ¿Qué vas a hacer? Yo voy a pasar A Criminos Voy a A mí me está atacando Una ¿Verdad? Una Sí Vale Y si veo que Liluye está Sobrepasado Voy a gastar Un punto de rabia Para intentar Atacar al que Tengo yo Como quitármelo De encima Y intentar También atacar A alguno de los De Liluye O traerlo Hacia mí Liluye ¿Qué vas a hacer? Yo voy a Coger al que Tengo Agarrado Y golpear Con él A los que Están atacando A Sam Mientras Y vale Pues El El Criminos Enorme Danzante De la espiral Negra Lo que va a hacer Es intentarte Arrancar la cabeza Básicamente Y empieza Digo ¿Qué? Tira por la Arrancar la cabeza Está escalado Un poco ¿No? Sí Voy a tirar Por arrancar Cada vez Anda que no hay tribus De hombres lobos Tiene que tocar La única Que está Del lado De Liluye La única mala Fíjate Joder Anda No había bichos Y te lo comes Te lo comes directamente Sí Porque no puedo esquivar No estás esquivando Eso es Ni qué decir Tiene que esto Te va a picar ¿Verdad? Sí 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 Ya sé Que va a doler Por favor No saques 800 éxitos Existe 5 Y son agravados 5 Existe 5 Vale Espera Porque por algún motivo No me Deja el rol 20 Vale Ahora ¿Cómo se hacía esta mierda? Bueno Pues no me funciona bien La ficha de rol 20 ¿Qué es lo que tengo que tirar Para resistir? Porque el botón de resistir No me va Stamina Sí O sea Stamina Stamina Y Stamina Ahora mismo estás En Ispo O sea Creo que tienes Más 1 De resistencia Más 2 Más 2 La forma de Ispo Creo que es la que me he utilizado En mi vida Ya Normal Oye no Pero que está muy bien O sea Es un crinos Cuadrúpedo Es un poco más diestro Y menos Menos fuerte Creo que sería Este No tiene más 1 En morder A ver 2 éxitos Había dicho 5 Vale Pues entonces Te caen 3 agravados El El danzante Avanza hacia ti Y Alarga la La garra Intenta Estrangularte Y romperte el cuello De un De un movimiento Pero Evidentemente Subestima tu capacidad Para escurrirte Como una anguila Y Al apartarte El pulgar Se hunde En tu En tu garganta Y Puedes notar Que daña Algún tendón Y te daña Parte de la tráquea Tienes Tres Puntos De daño agravado Tres niveles De daño agravado Recordad Que si tenéis daño Tenéis Menos X ¿Vale? Sí Tenéis Malus Y Si mal os recuerdo El agravado No lo podéis Regenerar No Si lo podéis regenerar El que no podéis regenerar El hecho por plata Si mal os recuerdo Si me lo podéis revisar Os lo agradezco Lilluye Tú ibas a Coger perdiciones Y tirar perdiciones Por ahí ¿No? Sí Muy bien Pues Haz Destreza más atletismo No Fuerza más atletismo ¿Dificultad? ¿Dificultad? Cuatro Siete Siete Cuatro éxitos Muy bien Vale Pues Coges Ibas a coger A dos O uno Al que tenía Al que no se había azafado todavía Y Empujarlo A aplastarlo Contra los que estaban Atacando a Sam Antes de que huyera Vale Pues Hace una tirada De fuerza Más tres Fuerza más tres Sí Más tres No Más cuatro Contemos Contemos la La psicomaquia Como Como objeto Como arma Porque pincha Y eso Vale ¿Eso es en attack modifier? Ah Sí Vale ¿Dificultad? Ah Seis Tres Vale Pues Vale Coges Coges a la perdición Que tiene como un cuerpo Quitinoso Y cuchillas en la piel Y golpeas con ello A los A los niños Enfermos Que están intentando agarrar A Sam Así que Los Lo reduces a A astillas Huesos rotos Y empiezan a Retorcerse en el suelo Mientras se recomponen Como pueden ¿Algo más Vas a hacer? Aullar Kim Voy a atacar Primero O sea Paso a Krinos Voy a atacar Primero Al que tengo ¿Viste atacando a mí? ¿Dificultad Es cinco O es seis? Para atacar Seis Seis Vale Pues Cuatro éxitos Cuatro éxitos El daño Con más tres Voy Puf Siete Siete Vale Pues Estabas atacando A Recuérdame por favor Al que me estaba atacando A mí A uno Creo que era uno De los grandes Vale Este estaba un poco dañado Por Gracias a Einar Así que Hundes las garras En sus entrañas Y Los haces trizas Hay un montón De restos De perdición Extendidos Manchando la nieve Y puedes notar Como los efluvios Radioactivos Que contenía Se han visto Como Despedazados Y liberados Hay Como un crepitar De gnosis De la esencia De este espíritu Que Ha muerto ¿Algo más Ibas a hacer? Sí Había Gasado rápida Para hacer dos ataques Dos ataques Vale Y las atacadas De Lilluye Sí Al que estaba atacando De Lilluye A saltarle encima Vale Pues Le saltas encima Vamos a ver Otra vez Cuatro éxitos Con más tres No sé si me está contando bien La destreza Uno Dos Tres Cuatro Cinco dados Me está gastando Y yo aquí tengo Sí Creo que sí Sí Correcto Todo bien Perfecto Vale Pues lo mismo Ataco A este señor Con más tres Cinco Vale Muy bien Pues te abalanzas Y le coges Con las mandíbulas Lo que sería La nuca Y te apoyas Con todo el peso Encima Y le estrujas Contra el suelo Todavía no No ha sido destruida Pero está Contenida Digamos Quiero Exacto Quítasela de encima Isaac Te agachas Y utiliza tu don Que creo que es gastando ¿No? Sí Haciendo una tirada De resistencia No Es una tirada De inteligencia Y empatía Contra la dificultad De la rabia De la persona A la que está intentando curar ¿Cuál es tu rabia temporal Einar? ¿Temporal o permanente? Temporal Actual Tres Oye No te vas Tres Hosti Vale Pues como Dios Ya me esperaba un nueve O algo así Vale Si no fuese temporal Dos éxitos Sí En teoría Por cada éxito Le cura un nivel de salud Y si le han hecho Una cicatriz de batalla En esta escena Que no tengo muy claro Lo que es una escena Se la cura Sí Esta es una escena Pues se la cura Vale Pues Voy a recuperar mi brazo Sí A ver Yo cuando os estáis Haciendo los personajes No puedo darte un abrazo De momento Protégeme de este señor Isaac No, no Quiero dártelo yo a ti Bueno, luego Eso luego A ver Cuando estamos haciendo personajes Sony dijo Me voy a hacer un señor De la sombra Y yo Ok Y luego dijo Igual no Igual me hago un hijo de galla Y dije Si te vas a hacer un hijo de galla Cójate De ropa Cójate De ropa Lo cogí Lo cogí Vale Pues Una cosilla Que has preguntado antes De lo de Las armas de plata Sí Estaba Sí, es verdad Si un hombre lobo Homínido O lupus Está en su forma de raza La plata Da igual La plata No, no, no Lo que quiero decir es La absorción Los hombres lobo Pueden absorber letales Y contundentes Como si temeas Pero no me acuerdo Si los agravados Pueden absorberlos Creo que sí Que pueden absorberlos Lo que no pueden absorber Son el daño por plata Sí Los que no podemos absorber Agravados Los que no absorbermos Los daños Son los metis A ver Los metis No, no, no A ver Quiero decir En forma de raza Lupus y homínidos No sufren daño por plata Pero los metis Sí Porque su forma de plata Es la crinos Y si no es muy tocho Pero Los crinos Se curan en su forma de raza Eso es No, eso es Vale Los metis no disfrutan De la seguridad De la forma de raza Que los proteja De los estragos de la plata Reciben daño agravado No absorbible En cualquier forma Eso es Vale Que me pierdo Vale Pues te inclinas Sobre Einar Y pones las manos Y transmites Una corriente de gnosis Concentrándote En En Gaia En la desesperación Y tu ansia de protección Y gracias al espíritu de unicornio Que es el tótem de los hijos de Gaia Activas O reactivas El sistema regenerativo De Einar Y Einar Hazme una tirada De resistencia Impulso ¿Era resistencia Impulso primario Para despertar? Lo he visto antes Lo he visto antes Lo he visto antes Lo he visto antes Si no me da igual Y es O sea que No se ha revistado Hazme una tirada De resistencia Impulso primario Ya está Ya está Hazme una tirada De resistencia Impulso primario Me da igual Si es resistencia Impulso primario Si es que soy un hacha Si Mezclo Mezclo todas las ediciones Pero da igual Impulso primario Primal Purge No Si Yes Yes Si Dificultad 6 Si Con las tiradas Que estoy haciendo Vete tú a saber Que va a salir aquí Venga Venga Bueno Dos Dos Vale Pues Einar De pronto Es como si te hubieran Dado un Un electroshock Y notas Notas La gnosis Elizándote El pelo Y te catapultas De vuelta a la consciencia Notas una grave ausencia En tu lado izquierdo Pero ya empiezas a notar Como las células de tu cuerpo Empiezan a trabajar muy rápidamente Y empiezan a cauterizar El muñón Cerrándose en torno A la A la Articulación del hombro Notas como Un dolor bastante intenso Y sabes por experiencia Por cosas que te han dicho Y por cosas que te han pasado Que de un momento a otro Empezará a salir De forma controlada El húmero Recién creado Y empezarán a Rodearlo Nuevos tendones No sale primero La manita Así pequeñita No, no, no No es así No es así Os voy a borrarlo Y eso No es así Vale Isaac Ya ha actuado Van las psicomaquias Que ya no me acuerdo De dónde es qué Hay mucho lío De uñas y colmillos Así que voy a hacer Como tiradas aleatorias Y me voy a inventar Lo que hacen A ver Había una psicomaquia Que estaba atacando Bueno, había una Que estaba debajo De Kim Así que va a intentar Zafarse de Kim Kim Haceme una tirada De fuerza y atletismo Y tienes que sacar Dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis éxitos Para evitar que se levante Vale, con dificultad seis Sí Cero Cero, vale Pues la psicomaquia Sale de debajo Y de paso Te vas a intentar Te vas a llevar Un mordisco Ok No, no te lo llevas Vale Pues la psicomaquia Sale de debajo Y sus placas Y sus cuchillas Te cortan ligeramente Rápidamente Se cierra la herida Y te apartas Vale Y había Otra Que estaba Siendo utilizada Como arma Por diluye Que creo que esa No va a hacer nada Esa está Bastante dañada Y está Confusa En el suelo Y la otra No me acuerdo De donde estaba Así que me la voy a saltar Sam Tú estabas Corriendo Hacia Isaac Y Einar Ves que Einar Recobra la consciencia Y hace como gesto De que se va a levantar Mientras tanto El danzante Ha intentado Arañar a Isaac Isaac Lo ha ignorado Y ha curado A Einar ¿Qué ibas a hacer? O sea Llegas allí Estuvo ahí Y bueno Pensaba Cubrir a Isaac Mientras estaba Curando al otro Pero como ya lo ha hecho Pues Bueno Les voy a No podéis atacar ¿Eh? No No Vale Les Les voy a Les voy a Les voy a decir Dejaos Vámonos ya Vámonos ya de aquí Y Intento Ponerme En En medio De Es que estoy Aherida Esa es la cosa Estoy Aherida Voy a arrastrar Te curas un nivel Te curas un nivel Te curas un nivel Voy a Te curas un nivel Voy a ir a A cubrir un poco Pero Decirles Alejaos Vámonos Vámonos Vale Vale Las perdiciones del horario Dos están hechas mierda Me las salto también Porque las perdiciones Son aburridas Empezamos otra vez No En serio Es que cuando Hay mucha gente Es como Mira Que le den Me las salto O sea El 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 momento Es Igualmente dramático Vale Las perdiciones Hay dos en el suelo Que están hechas mierda Hay otra Que No sé dónde está Así que digamos Que las perdiciones del horario Están ahí Viviendo la vida Sam ¿Qué vas a hacer? Mi consejo Sí Miraos Cagando leches Sí Es que lo que quiero hacer Es Quiero Insistirles en que se alejen Vengan conmigo Escúchame Puedes Puedes intentar Cogerlos de la manita Y cruzar de lado Otra vez Y caminar de lado Y llevártelos ¿Con todos? No Con todos no Con estos dos Solo Vale Pero Einar O sea Einar Como le den otra hostia Palma seguro Mira Desde luego A él me lo quiero llevar Vale Y Bueno claro Los otros sí que pueden hacerlo Entonces Y están Les veo que están Bien O sea Mira Tienes ante ti A A lo que Estás bastante segura De que es un danzante De la espiral negra Es Un Un garú Que ha dado la espalda a Gaia Ha caminado La espiral negra Que es un reino Umbral Lleno de locura Y de corrupción Y ha acabado corruptísimo Por el Wyrm Están locos Están mutados Y todo lo que quieren en la vida Es destruir a Gaia O eso es lo que te han dicho Y este señor Parece bastante dispuesto A haceros papilla Así que ¿Es ese que me ha arrancado el brazo? No Te ha arrancado el brazo Una de las predicciones Vale, vale Ella Mi intención Si mal no recuerdo Lo ha matado Kim Antes Lo ha hecho así Como en las garras Sí Mi intención Era que nos fuésemos Todos juntos Pero Viendo el plan Vale Voy a agarrarles A Estos dos Y Decirles a Aleluye Y a Kim Vámonos ya de aquí Nos van a matar Y Y caminas de lado Con ellos Vale Vale Hay una psicomáquia Que está en el suelo Otra está muerta Vale La psicomáquia Que está Aplastando las Perciones del uranio Va a intentar Atacar a Aleluye Isaac ¿Qué vas a hacer? Sam ¿Sabes que Tiene intención De caminar de lado Con vosotros? Vale Si se va a encargar Ella de eso Yo en principio Simplemente voy a Centrarme en defenderme Para que no me arranquen La garganta por segunda vez Vale Kim Yo entiendo Que nosotros estamos Luchando contra Estas perdiciones No estamos tampoco Viendo mucho Lo que están haciendo Atrás ¿Sabes? O sea Porque Lo vas a oír Poco antes Que Sam Va a caminar de lado Y os ha dicho Que os vayáis Vale ¿Nosotros sabemos Hacerlo eso? ¿Sabemos caminar de lado? Sí ¿Sabéis hacerlo? Sí A ver Es más seguro Que vayáis como manada Puedes Puedes agarrar A Aleluye O Liloye Te puede agarrar a ti E intentar cruzar de lado O sea Caminar de lado Tenéis que hacer Una tirada de Gnosis Recordad que tenéis Fuerza de voluntad Etcétera Cosas Pero sería Hacer una tirada De Gnosis Eso sí Ahora que lo estoy pensando Necesitéis reflejaros En algo Para poder cruzar Por aquí hay algo así No tenemos Hay sangre Hay charcos de sangre Iluminados por la luz Por la luna Que está sobre vuestras cabezas Vale Pues intentaría Coger a A Liloye Y hacerlo Y caminar de lado Y salir de aquí Ok En nuestro caso Tenemos el clave de plata Sí Eso es Vosotros podéis Su propia sangre Que también está por ahí Hay bastante Eh Liloye Ayudo en lo que pueda Al paso Y paso Ok Vale Pues el danzante Va a intentar Va a intentar Atacar a Isaac Vale A ver si sale bien Vamos a concentrarnos En tener suerte Con estas ciudades Por favor Por favor Eh Prime Virgil Vale Eh El danzante Eh Cuando ve que te Agachas A atacarlo Cuando ve que te agachas A Perdón A curarlo Eh Ruge una risa Y con la misma Eh Trata de agarrarte De la cabeza Y tirar Para Para Probablemente Eh Intentar arrancarte De la cabeza Una vez más Bien Es un juego de costumbres Sí Eso es Si me ha metido En la cabeza Que tiene que arrancarte De la cabeza Y eso es lo que va a intentar hacer Si no arranca una cabeza Antes del desayuno No es un sábado No es lo mismo Es que no es lo mismo Claro Bueno Vale Ah Como un sartzenager Que desayunaba Boinas verdes Vale Ah Eh Isaac Absorbe Tres No puedo esquivar Había dicho que me centraba En defenderme Ah Sí Sí Vale Perdón Entonces Hazme una tirada de defensa Vale Para esquivar un golpe cuerpo a cuerpo Dificultad Cinco Ponía Cinco Sí 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 Vale Genial Pues a ver si sé hacer esto Vamos a ver Cinco éxitos Cinco éxitos Vale Pues Notas Que El aire vibra A tu A tu espalda Y Eres rágavas Y estás acostumbrado A estar pendiente De lo que pasa a tu alrededor Así que Te catapultas a un lado Pegándote más a Sam Y Notas La garra del Del lanzante Que rezuma Suciedad Y Le pasan Rozando la carita Y ya Vale Liluye Tú estabas Para Intentar Escaparte Con Kim Para dejarme llevar Fuerza Y atletismo Para evitar Que la psicomaquia Se levante Y te ataque Uno Espera Que dificultad Seis No Cinco Bueno es igual Si Uno Vale La psicomaquia Se va a levantar Y si No os habéis marchado Ya Pues Kim Vale Voy a gastar Fuerza de voluntad Y voy a hacer La tirada de Bueno Espera Claro que tendrás Tendrás un punto Nada más de Gnosis ¿Verdad? Si Vale Entonces Tira fuerza de voluntad O sea Gasta fuerza de voluntad Gasta fuerza de voluntad Vais a tardar un rato en cruzar Pero Vale Uff Pues Y eso puede ser Tardar en cruzar Ya Pues Tengo un éxito Y lo que sea ¿Qué ahora? No 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 Es un éxito Recuerda que Se salta la tirada Cuando gastas fuerza de voluntad Lo habíamos estado haciendo mal Perfecto Vale Pues Gastas la tirada O sea Gastas fuerza de voluntad Apúntatelo Y Coges aleluya Y Empezáis a cruzar la celosía En realidad En vuestra mente Pasa muy rápido Pero el tiempo Funciona de otra manera Así que Pasáis al mundo físico Isaac Tú habías defendido La psicomaquia Ya no estáis Nos puede atacar Sam ¿Qué vas a hacer? Voy a Voy a ir con Voy a coger a A Einar y a Isaac Y Lo voy a pasar Al otro lado No se ha pasado del lado Voy a gastar Un punto de fuerza Por si acaso Porque Ya no No me fío de mí misma Vale Vais a gastarlo O sea Vais a tardar lo mismo Todos En cruzar Vale Pues Saltáis a la celosía Una cosa El daño que tenía Al ser mi turno Aunque me hubiera centrado En defender Recupero Es que solo Lo iba a decir Aparte de que todos Tendréis que recuperar Un punto Tal Al cruzar Tardáis 5 minutos En cruzar la celosía Así que Aunque Estáis suspendidos En el tiempo Os curáis Os curáis Os curáis Todos Y en el caso De Einar También Dolorosamente Mientras el resto Está cruzando La celosía Y teniendo Esa sensación De estar Entrando de cabeza En el agua helada Tú estás notando Un horrible dolor Mientras El húmero El cúbito El radio Crecen Los gozos de la mano Y después O al mismo tiempo Se van enredando Las fibras de músculo Los tendones Empiezan a crecer Te salen las uñas Las garras Crece de nuevo El pelo Y es Altamente desagradable Es como Como si tuvieras El brazo en llamas Y todos los nervios De tu cuerpo Estuvieran Sintiéndolo a la vez Y Salís Al otro lado Y al otro lado Hay Al otro lado Veis que hay Tres guardias Con fusiles automáticos Que Están Patrullando A vuestro alrededor Estaban buscándose Evidentemente Así que cuando aparecéis Están preparados Iban a atacaros Voy a tirar Voy a tirar Voy a tirar un dado De 8 Para ver A qué grupo Aciertan Par Al grupo de Kim Impar Al grupo de Einar Par Grupo de Kim Vale Pues Salís Al mundo físico Al mismo tiempo Que Vosotros Que el resto De la manada Pero cuando lo hacéis Vosotros os encontráis Con que hay Tres guardias Armados con fusiles De asalto Que se vuelven Os apuntan Y abren fuego Aquí tendría que tirar Un montón de dados O sea Un montón de dados Indecente Así que Voy a tirar Un puñado de dados En plan Al azar Aleatorio Entiendo que no tenemos Ningún tipo Quiero decir Tranquilamente Podría tirar 20 dados Aquí Que no tenéis Ningún tipo De qué En plan Para poder esquivar O para poder Esquivar armas de fuego No flipes Ok No va de fliparse Este juego No va de fliparse Destreza más athletics Dificultad 10 O 9 Es fliparse Habéis tenido Habéis tenido Más o menos suerte Os llueven Balazos Absorbidme Ambos Tres De daño letal Vale Nos habíamos curado Antes Y los tres De daño grabado Que había recibido ¿Me he curado los tres? Sí, sí Estáis a tope de vida Vale La dificultad es 6 Con dos Con dos Perdón La dificultad es 6 6 6 Vale Y es Para absorber El daño Era Resistencia Está bien Está bien Vale Directamente Porque el iluye Tiene resistencia Menos uno Por lo que me hizo La perdición Sí Vale Pues Liluye Notas que Las balas Pasan a tu alrededor Te rasgan El tejido Se clavan En tu costado Y salen por el otro Pero dentro De lo que cabe Tu Duro cuerpo De crinos Está preparado Para sufrir Este tipo de daño Así que No, perdón Sí, Liluye No te pasa tanto Sin embargo A Kim Los balazos Ha sido un castigo Considerable Notas como te aguijonean Las piernas En los brazos En el torso Tienes Tienes un balazo Que te ha dado En el pulmón Y que Notas que Tienes el aliento Un poco cortado Vale Aparte de esto Aparte de La tormenta Que arrecia Veis que hay Lo que parecen ser Otros Tres guardias Que se acercan Por otro lado También armados Con rifles Veis que hay Un par de Figuras Ensombrecidas Que vienen Desde Los barracones Y Poco después En el aire Cerca de vosotros Se materializa El El danzante Negro Que ríe Y dice ¿A dónde vais? Lo vednos No intentareis Huir de mí Nos vemos Los grupos Sí Tendríamos algo Perdón No, yo digo que Es de daño Letal ¿No? Vale Aprovechando Que están Disparando Le están disparando A ellos ¿Tendríamos alguna oportunidad Algún tipo de ventaja Por atacarles A ellos? ¿Y están Disparándoles A ellos dos? ¿Vas a atacar A Einar? Eso es lo que vas a hacer No sé No sé hacer otra cosa Te acabas de crecer El brazo ¿Quieres que te lo quiten Otra cosa? ¿Estamos en iniciativa todavía? Sí ¿Qué hacemos? Os dejo que Que hagáis Una acción ahora Y si no es huir Entráis otra vez en combate Pero mi consejo como máster Es que os vayáis cagándoles Yo quería gritar Yo quería gritar Vámonos de aquí Yo también quería gritar Vámonos Suena como un buen plan Sí, sí No, sin fisuras No, no Sin fisuras Yo he hecho a correr Si están todos Imaginan a un lado Están Hacia la carretera O al otro lado de la carretera O sea, quiero decir Si salíamos No, no, no Quiero decir A ver, estáis Estáis un poco En el mismo sitio Donde estabais antes O sea, prácticamente No os habéis movido Así que la carretera está A 20 o 30 metros Y luego tenéis Por detrás El derraplén Por el que habéis subido Yo en principio Me preparo para atacar Recordadme En qué formas estáis Einar está en Krinos Of course Kim, tú estás en Krinos Lilui está en Krinos Isaac está en Ispo Y Sam está en Lupus Sí Vale Yo me preparo para atacar Pero si veo que Todos los demás Huyen Iré detrás Corre, loco Pero mi primera Intención es atacar Vale Entonces que vais Vais a marcharos, ¿no? Vale, antes de que todos Lupus es a velocidad mayor, ¿no? Sí Es la más rápida Bueno, creo que el Ispo También corre Que se las pela Mi idea era cambiar a Ispo Y salir corriendo Porque si nos atacan Es un poco más resistente Me da la sensación, ¿no? Sí Es más resistente Sí Vale Vale Pues decidme lo que vais a hacer Y lo hacemos Pues Correr Correr, sí A mí me voy a cambiar A Ispo También para aguantar A lo mejor Lo que sea ¿Vais a gastar rabia para cambiar? Sí Yo sí Vale Pues Todos los que vayáis a cambiar Me cambiáis Me hacéis Eso Gasto de rabia, etcétera Gasto de rabia Una tirada de Destreza y atletismo En Ispo Y Einar ¿Ves como toda tu manada Se está marchando? Parece que hoy no es el día De seguir luchando Pues me doy la vuelta Y voy detrás de ellos ¿En forma crinos? En principio en forma crinos Y cuando todos los demás cambien Cambio a lupus Vale Pues gástame rabia Si no vas a cambiar Con resistencia impulso primaria ¿Qué me decías, Draco? Yo tengo atento a los detalles Puedo con atento a los detalles Fijadme en la zona inmediata No lo más largo Pero por dónde es más rápido Y más fácil correr Para esquivar las balas Dejando un árbol a la izquierda A la derecha No, no, no Si saltáis por el terraplén Toda la parte de abajo Es una cuesta hacia arriba Llena de rocas Entonces vais a tener que ir saltando Entre rocas Probablemente os tropecéis Y rodáis un poco por las rocas Pero en principio tenéis un poco la cobertura De las rocas Si os pegáis al este Vale Pues Estoy un poco sudando Yo tengo frío y sudores a la vez Sudor frío Sí, gracias Pues Os transformáis en formas cuadrúpedas Y echáis a correr terraplén abajo Dirige Kim Parece que es la primera Y la La que más claro ha visto Que hay que marcharse de aquí Mientras Os Cierran las heridas Y vais recuperándoos De la pérdida de sangre Y saltáis Entre Entre Las rocas Entre los terraplenes Rodáis Os Resbaláis Con La nieve Y provocáis pequeños aludes Escucháis como las Las balas Resuenan A vuestra A vuestra espalda Impactan Levantando esquirlas De roca Pero Cuando llegáis abajo Parece como que la tormenta Ha mainado ligeramente Y eso Os permite escuchar Los aullidos A vuestra espalda Y veis Formas cuadrúpedas Tres Para ser exactos Que bajan Siguiendo El mismo camino Que vosotros Y os persiguen Vale Yo voy a seguir A seguir huyendo A seguir Quiero ir Hacia el Hacia el sur En dirección opuesta Vale Para sentir el Wyrm Nos tendríamos que parar Me tendría que parar Digo que sí Pero A ver Te acabas de enfrentar Bueno Te acabas de enfrentar Te acabas de ver A un danzante De la espiral negra Y has escuchado Un montón de cuentos Sobre esta gente Estando el sitio Como está Esos no eran Wendigos No son Garugayanos Es que no hay ninguna duda De que son danzantes De la espiral negra Y La El aullido Que han emitido Es un aullido De caza O sea que Seguimos corriendo ¿No? Lo parece Sí Sí Tú puedes hacer Lo que quieras Sí Vale Ahora Entráis en una zona Y lo que quiero es proteger A mi manada Ahora entráis en una zona Boscosa Einer se queda Ligeramente hacia atrás Para proteger A su manada Igualmente no deja de correr Corréis y corréis Y corréis Hasta que No veis nada más Que Las sombras de los árboles A vuestra izquierda Y a vuestra derecha Las rocas Que tienes que saltar Dando Un brinco Increíble Con toda la fuerza del ispo Y corréis Y corréis Y corréis Y corréis Y corréis Hasta que Lo único que escucháis Es el rugido del viento Con ingeniosos ¿Me podría ocurrir Alguna forma De intentar despistar A los cazadores? O una emboscada Una emboscada En algún momento Liluye Diriges a tu manada Con ayuda De tu ingenio Y lográis Darles Esquinazo Entráis En En una zona De agua corriente Donde podéis correr A través Del agua helada Para no dejar Un rastro Y seguís corriendo Y seguís corriendo Y el sol se ha puesto Y os encontráis En mitad de la nada Agotados Sabiendo que Os habéis salvado De milagro Porque es verdad Os habéis salvado De milagro Yo cuando he visto Ahí Se van a morir Yo me veía Muerto ya Sí, sí, sí No, a ver Así como ¿Qué tal el brazo ese? Todavía no tengo Fuerza Suficiente fuerza Pero va bien Va bien Ha sido horrible Esto no ha salido Tan bien Como esperábamos ¿No? Ha sido lo peor Ha salido fatal Lo hemos hecho Todo mal Sí Sí Todo lo que podía Haber salido mal Ha salido mal Yo tengo Yo tengo cierta capacidad Para contar una historia De forma que parezca Que las cosas No han ido tan mal Como han ido en realidad Pero no se me ocurre Cómo puedo darle la vuelta A esto Hemos salido de ahí Hemos salido de ahí Eso es bueno Estamos vivos Estamos vivos De churro No perdáis un brazo Es horrible No están mis planes Lo que sí que tengo claro Es que creo No vuelvo a confiar Más en tu ancestro En cualquier ancestro Macho La verdad Ahora a estas alturas Ya empiezo a entender Qué es lo que dice Mi tribu Sobre vosotros Sois muy impulsivos Si no me gusta esto Había una carretera La carretera Lleva a la civilización Podemos volver Y podemos volver a casa Aunque sea caminando Aunque tardemos El tiempo que tardemos Tendríamos que avisarles Sí Ay Dios Pero tendríamos que volver Por lo que hemos Bueno ya sabemos A la carretera Podemos intentar No volver directamente A la mina Sino intentar encontrar La carretera Sí No Pero cuando sea de día Sí Es posible No está nevando Como estaba nevando Estos días Ahora mismo Parece que ha mainado Ligeramente Porque pensar en volver No No Vosotros creéis Iba a decir Vosotros creéis Que ese clan Sabe lo que tienen En su territorio No sé Me sorprendería Que no lo supieran ¿No? Bien Igual que llega Hasta el punto De que haya danzantes Entre ellos No Pero que hay Wyrm por ahí Casi seguro Que lo saben Bueno Viven Muy encerrados En sí mismos Posiblemente No sepan nada Es un clan Pretencioso Orgulloso Y agresivo Pero no creo Que estén tocados Por el Wyrm No No me refería A eso No me refería A eso Me refería A si Son conscientes De lo que tienen Y a lo mejor Si vamos Llevando Estas noticias Podrían Considerar Que hemos No creo Que consideren Que hemos Limpiado Lo que ha Hecho Nuestra tribu Si es cierto Que mataron A sus Cachorros Pero que Les hemos Ayudado Y podrían Organizar Una La impresión Que me dio También Es que son Bastante Cobardes Si todo Lo que Supieron Hacer Para llamar La atención Fue Escupir No creo Que sean Capaces De enfrentarse A algo Como esto Son Son palabras Agresivas Einar Estoy de acuerdo Estaban perdonando La vida Einar Si Básicamente Que no te oigan Decir eso Yo no lo veo Así Vale Creo que entonces Igual no deberíamos Volver a avisarles Igual deberíamos Dejar que Es su problema Son sus Perdiciones Hay a ellos Si Notas un olor Diferente en el aire Parece que no estáis solos Oh no Chicos Todo algo Unas pisadas pesadas ¿De dónde viene? A vuestra espalda Entre los árboles Veis Una Silueta de un hombre Vestido con pieles Tiene una barba Bastante poblada Y uno de esos Gorros Que caen Con orejeras ¿Lo vemos todos? Si Olor de la auténtica forma Oís una voz Que dice No temáis Amigos Garu Solo quiero Prestaros ayuda Liluye Hueles Algo Ursino En este hombre Ok Si está Está en forma Dominido Está en forma Dominido Pues yo voy a cambiar También a forma Dominido Hace mucho frío Y estás desnuda No No Ah bueno Hace mucho frío Y estás desnuda Con ropa Con ropa Menos una camiseta De cuadros Lo sé Ahí Vale Yo voy a dar una Voy a darme una vuelta Y voy a ir Ponky ¿Quién eres? Me llamo Bill He estado Observándoos Habéis entrado en mi territorio Pero no me importa Creo que Estáis en problemas ¿No? Es Es una forma de decirlo Sí Creo que no hemos estado En tantos problemas En nuestra vida Venid conmigo Esta Tormenta Es bastante intensa Y Tiene pinta de que durará Un par de días más todavía Venid Venid a mi cabaña Hay fuego Hay comida Y hay sitios Cómodos donde dormir Vale Vamos Yo al menos le sigo Sí Sí Ahora mismo Me sigo de cualquiera Que no sea literalmente Una perdición Sí Yo le sigo En mi forma lupus Ya se dispone Para pasar lupus Perdona Clau Que se te entrecorta un poquito Por cierto Por cierto Yo entiendo Que no se lo has dicho A tus compis O sí Lo que has olido Ah sí Intento que no me oiga él Sí Vale Osos Yo le sigo Paso de ispo Hazme una tirada Hazme una tirada De inteligencia Y ocultismo Pasas de ispo A lupus ¿No? Clau Vale Pues os lleva En la oscuridad A través de Caminos invisibles Llenos de nieve Os indica que tengáis cuidado En alguna parte Y finalmente Veis En un recodo De roca Una cabaña De madera Cuyo interior Está iluminado Y A un lado Veis que hay Lo que parece ser un establo Bill Entra Abre la puerta Y os hace un gesto Para que Paséis Empieza a quitarse Las pieles Antes Antes de entrar Busco otros olores Otras criaturas vivas Eh Hazme una tirada De Percepción Y Alerta Yo voy a Tirar Sentir El win Más No tanto Centrado También En esto Sino A ver Los que nos perseguían A ver si noto Si se acercan O no Tiene cierta distancia Supongo ¿No? El sentir el win Sí Tírame Sentir el win Eh Liruye Notas olor animal Pero no sabes Asegurar Que Que es Ah Cero éxitos ¿Qué dificultad será? Porque tengo un 7 2 9 Si me pone cero éxitos Tengo dificultad 6 Pues es raro Vale Eh Eh Lo que notas Es como Olor Olor a vaca Vale Vale Pues El interior de la cabaña De Bill Después de tanto tiempo En el frío Os golpea El calor Del interior Veis Que hay un hogar Bastante Eh Hermoso Que ilumina la estancia Y además la llena de calor Eh En cuanto entráis Eh Vuestra forma lupus Os molesta El pelaje Es como que Que tenéis Calor excesivo Y Tenéis como Una sensación De calidez Y sobre todo De alivio Nada más entrar aquí En el aire Flota El aroma Del pan recién hecho De la mantequilla De Veis que hay Una pata de venado Eh Que tiene algunas partes Que están Trinchadas Están comidas ya Pero Pero que está ahí Está fría Pero huele Muy agradablemente Hay Dos Eh Sillones Eh Grandes En uno de ellos Se sienta vil Y luego veis que hay Pues eso Hay alfombras De pieles en el suelo Hay trofeos De caza Hay Varias Eh Varias Puertas Que dan A otras habitaciones Pero Lo más grande Es el El salón Que Es también parte de la cocina Hay como una barra americana Y veis que hay una cocina Donde hay una despensa Eh No hay nevera Pero Veis que hay Pues Todo tipo de 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 Artilugios para cocinar Eh Parece que El El Hornillo Es un hornillo de leña Y Bill Se sienta Sonríe Veis que es Un tipo Eh Que Debe de rondar Los 50 60 Aún así Eh Tiene una barba Eh Bastante poblada Surcada Con alguna que otra Cana Igual que El pelo Lleva el El pelo largo Peinado hacia atrás Y es un tipo De apariencia Afable ¿Qué me decías Eh Diego? Eh Yo estoy en Formato Lupus Eh Lo primero que quiero preguntarle Es si tiene ropa Que nos podría dejar Tienes algo de ropa Que nos podría valer Depende Pues me convierto Me convierto en Humano Forma Humana Hmm Veo que compartimos tallas Y no te preocupes Debo de tener algo Y se levanta Y va A Una habitación contigua Y poco después Viene con mantas Con Con capas de piel Y viene con Eh Un conjunto De De Pantalón Con camisas de franela Eh Unas botas De borreguillo Un abrigo Y un gorro Y te lo ofrece ¿Crees que esto te irá bien? Yo creo que sí Debéis de tener mucho hambre Por favor Y se levanta Y se pone a Preparar algo Veis que Eh Pone algo de caldo En unos cuencos Eh La pierna de venado Corta unas tajadas También Os la sirve Y Os dispone En una de las mesas Un pequeño festín Eh Tenéis a vuestro alcance Pan Mantequilla Eh Leche fresca Eh Mermelada Una tarta Hay de todo Oh Muchísimas gracias Todo muy Muy agreste Y muy Muy natural Todo Muy cottagecore Pero Pero sin duda Estáis hambrientos Y Y No habéis comido Un festín como este Desde hace mucho tiempo Me cambio a homínido Y me pongo Lidia Igual Yo también he pasado a homínida Pero no me No me he visto Yo me pongo Un amante Yo tengo una duda ¿Todavía tengo el latillo Que había hecho con mi ropa Atado al cuello? ¿O Ya se ha perdido Completamente? Voy a tirar Eh Tiene Un 30% De posibilidades De tenerlo todavía ¿Vale? ¿Vale? No 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 Mierda Ya me lo imaginaba Con el garrazo Precisamente a la garganta Pero bueno Ah Nada Él Coge Coge Un poco de pan Empieza a comer Eh Ah Perdón Y Os Coloca Un vaso Delante a cada uno Agua Hidromiel Empieza a servir ¿Qué es el libro? Agua Dime Yo voy a probar eso Seguro que va muy bien Para calentarse un poco Ajá Os sirve según lo que queráis Y ropa de mi talla No tendrás ¿No? Unas Chiquitín Bueno Puedo renovarte algo Dame un segundo Supongo que solo Lo has hecho antes No le has parado En mi talla Pero bueno Estáis allí Comiendo Y él Parece bastante agradecido De tener Compañía al fin Y dice Bueno ¿Y qué os trae a este lugar? Parece que no No sois wendigos Bill ¿Y? Te estás metiendo En un buen lío Por dejarnos entrar ¿Lo sabes? No sabes nada De lo que hay Por aquí Nos están persiguiendo Bill ¿Quién? A veces Me ha dado la sensación De que todo el mundo Hay una mina Cerca de aquí ¿La conoces? Sí Sé que Hay una mina Pero no sabía Que fuera un foco De problemas Procuro mantenerme Centrado en mi territorio No me gusta Mezclarme Con Nadie Soy un hombre solitario Y además El clan De Garou De por aquí No son Especialmente amistosos Con los Fera Pero ¿Me decís que es un problema? Tal vez deberíamos irnos De eso nada Si quieren enfrentarse a un Gural Que vengan Y se enfrenten No tengo miedo Y además Soy mucho más viejo De lo que parece He vivido suficiente Y si tengo que morir en Ayuda de Gaya Lo haré Y que menos que Prestaros una mano Estáis en apuros Y además No sois de por aquí Gracias Bueno contadme ¿Qué estáis haciendo aquí? Yo le cuento Todo Le cuento Que estamos En nuestro rito De iniciación Que es Cuando dices eso En cuanto En cuanto dices eso ¿Ves como La mirada afable De Bill De pronto Relampaguea de ira Golpea La mesa con el puño Y dice ¿Pero cómo? ¿Cómo os atrevéis? Pero ¿Cómo permitís Que Me inmiscuye En vuestro rito? Esto es Un deshonor Terrible para mí Y además Habrá invalidado el rito ¿Cómo? Y ves que está Bastante fuera de sí Vale Intento Calmarle Intento Decirle Estamos Hemos encontrado Algo que es demasiado Grande para nosotros Y no podemos Estaban persiguiéndonos Estaban intentando Acabar con nosotros Ahí arriba Hay mucho más De lo que Nadie se puede imaginar Y si tú no sabías Que era un foco de problemas Es posible que nadie más Lo sepa Y que sea mucho más peligroso Para ti Para los Wendigo Y para todas las criaturas Que viven en este lugar El rito ha sido cancelado Esto ya no es el rito En ese caso Disculpadme Temía Haber violado el rito Y Y haberme deshonrado Pero Si decís que el rito Está cancelado Entonces No hay ningún problema En que os ayude Es lo que nos dijeron Y le cuento Toda la historia Le cuento Que nos dijeron Que el Que la otra Camada había Sido asesinada Que estábamos Nos habían expulsado Que el rito No tenía lugar Todo lo que hemos pasado Que Y todo lo que hemos visto En la mina Parece que Que hay un verdadero problema En esa mina ¿Tenéis alguna idea De qué vais a hacer? Nosotros solos No podemos Afrentarnos a eso Tenemos que avisar A nuestra Tenemos que avisarnos Tenemos que bajar A Nueva York Pero que vamos a hacer Desde Nueva York Por lo menos Avisarles De lo que nos dijeron Los Wendigo Y avisarles De Este foco Ellos sabrán Qué Hacer Qué Decidir ¿Quién me había Sugerido hablar Con el clan Del lobo invernal? Me parece De buena idea Los Wendigos son Son muy orgullosos Como digo Ni siquiera yo Me atrevo A inmescuirme En sus asuntos Prefiero Mantenerme En mi territorio Ellos me respetan Y yo les respeto A ellos Pero también Tienen que seguir La letanía También están Obligados A ello Sí Liruye Tienes toda la razón Y no me queda Ninguna duda De que los Wendigos Serán los primeros En luchar Y liberar Esta tierra De la corrupción Del Wyrm Pero qué te dice Qué te dice Que Si apareces Por allí Después de haber sido Acusado De ser parte De la conspiración De asesinar A sus lobeznos Y les dices Que has encontrado Un sitio lleno de Wyrm Y que tienen que acompañarte Para verlo Para luchar contra ello Qué te dice Que no van a creer Que eres un espía Y te maten En cuanto se lo digas Me temo que necesitéis Algo más que palabras Sí Tienes razón Porque no tenéis pruebas ¿Verdad? A él le arrancaron Un brazo ¿Y dónde está ese brazo? ¿Y dónde está ese brazo? Sois muy jóvenes Y muy inexpertos Y todavía no sabéis Cómo funciona La política De los Garú La esfera Lo supimos Hace mucho tiempo Y por ello Preferimos Mantenernos a raya Nos ayudamos En ocasiones Pero las heridas Entre nosotros Son profundas Y las heridas Entre tribus De Garú Tengo entendido Que son Igualmente profundas La única baza Que tenéis Es Volver a vuestra casa Y Tratar de Detener Lo que sea Que vaya a pasar Entre vuestro clan La de los Wendigo Aunque me temo Que los Wendigo Van a atacar Tan pronto puedan O Tratar de convencer A los Wendigo De lo que está pasando Tratar de encontrar Pruebas de que Bueno Estoy bastante segura De que Vuestro clan No ha asesinado A esos Wendigos Es muy probable Que hayan sido Los poderes Que se mueven En el norte Un teléfono No tendrás ¿Verdad? Me temo que no Vivo aislado Bien Pero aislado Sin embargo Crothers Pass Está A unos kilómetros De aquí En forma lupus No creo que Tardaréis mucho En llegar a Es un pueblo Es un pueblo Allí habrá teléfonos ¿Tienes relación Con la gente de allí? Con los humanos De allí Buenas Sé que muchos Son parientes De los Wendigo Y sé que De vez en cuando Hay Garú Que se acercan Por allí Por eso prefiero Mantenerme a raya Pero es un sitio Donde Bueno Hay tecnología Moderna Como teléfonos Automóviles Y Sin duda Alguien Podrá ayudaros O alguien Podrá daros Más información Saco la cartera Del cazador Que encontramos La cartera No el dinero El dinero Me lo guardé aparte Y se la enseño ¿Conoces A esta persona? Encontramos Una de las Perdiciones Le mato Creo que sí No hemos hablado Pero me parece Que es uno De los Hermitaños De la zona De vez en cuando Algún Humano Siente El deseo De hacerse Uno con la naturaleza Y Viene a pasar Un tiempo O Tratan de vivir Por su cuenta En la cabaña Lamento Que se hayan Encontrado Con el Wyrm Y lo haya matado Espera ¿La cartera? Hago sentir el Wyrm ¿Tiene algún rastro La cartera? No No tenemos Muchas opciones Bueno Si queréis Podéis quedaros En mi casa Tanto como Dure la tormenta Ahí fuera No estáis a salvo Y quizá Así Vuestros perseguidores Se tranquilicen un poco Sería ponerte En peligro Aunque dices No te preocupes Tengo maneras De pasar desapercibido No es fácil Encontrar mi cabaña Si la hubiéramos Encontrado hace días Las cosas habrían sido Muy distintas Eso es cierto Pero estáis todos Y estáis enteros Y habéis sobrevivido A un roce Bastante peligroso Con el Wyrm Por lo que me habéis contado Tres tanzantes De la espiral negra ¿Eh? Y No habéis visto Cuantos Fomori Y era un buen Número de perdiciones Sí Me temo que necesitáis Un clan entero Para enfrentaros A lo que hay en la mina Sí Pero el que está cerca Nos odia Hay que hablar con ellos De alguna manera Y convencerlos De que De limpiar nuestro nombre Y de que nos ayuden Forma La mejor forma de hacerlo Quizás sea Encontrar pruebas De lo que está pasando Venga Que no haya caras largas Brindemos Por Gaia Por la lucha Por la vida Y levanta su jarra Y os anima A entrechocarla Y a beber Hidromiel Después de cenar Cuando ya Se habéis llenado bien Y habéis probado Pues Todos los manjares Que tiene que ofrecer Bill Os sentáis Junto a A la chimenea Y Bill Empieza a fumar Una pipa ¿Por qué no me contáis Alguna historia? Yo miro aquí Sí, yo también Intercambiamos cuentos No hemos vivido Historias apenas Me habéis contado Una bastante interesante En la mina Pero seguro Que los Garud Os contáis leyendas Que los Gural No conocemos Seguro que Conocéis historias Sobre grandes Héroes Probablemente En vuestro clan Haya varios de esos Vale Pues Le voy a contar Le voy a contar La guerra De las galaxias Hace mucho Mucho tiempo Una galaxia Me gana Lo adorno Y cuento Puedes cambiar Galaxia Por renumbral O por Perfecto Hazme una tirada De carisma Y expresión Te quiero mucho Agua Carisma Y expresión Y es dificultad Dificultad 5 Porque está receptivo Quiere que le cuentes cosas A mi me deja flipado También porque yo no la he visto Ni sé Bueno Sé un poco de eso Pero Y la lupus Y la lupus Oh dios Mío Pero No tenía ni idea De todas estas historias Carisma Y expresión Dificultad 5 Tres éxitos Tres éxitos Toma Vale pues Te las arreglas Para adornarlo De forma Que Bill Se queda Bastante asombrado Con esto que has contado Y es como Y entonces Descubre Que era su madre Venga Eso no es lo que nadie Descubre Que el lanzante De la espiral negra Era su padre Y no sé qué Y no sé cuál ¿No? Sí, sí No, no Camina siempre Aplaude Bebe hidromiel Sigue fumando Y dice Me ha gustado mucho Muy interesante Trataré de recordarla Os voy a contar algo Os voy a contar una historia Hace Muchos Muchos años Mucho antes De que el hombre blanco Llegara a esta parte del mundo Habitaba este lugar Una poderosa tribu De caminantes del viento Que dominaban estas tierras Y las gobernaban Como un imperio helado Entre ese pueblo Vivía una poderosa chamán Llamada Ella llora a hielo Famosa Porque se enfrentó A un terrible espíritu malvado El espíritu se llamaba Narzolus Y no podía ser atado A ningún objeto de la tierra Pero ella A llorar hielo Susurró a los cielos E hizo caer una piedra De otro mundo La gran chamán Ató al Narzolus A la piedra celeste Y este golpeó Y este golpeó a las montañas Con gran fuerza Quedando así Enterrado completamente Las leyendas cuentan Que la montaña Está al norte No lejos de aquí Y que un día El Narzolus Renacerá E intentará derrotar A los descendientes Desde ella Llora a hielo ¿La mina está al norte De aquí? Sí ¿Me da la cabeza Para deducir Que es la misma montaña? Sí Pues se lo comento a Bill No No será precisamente Esa montaña Lo que están Intentando Destruir Los Fomor Y los Danzantes Tal vez A lo mejor Están minando Para Sacar Narzolus Y en ese caso Me temo que Es un asunto Que Incumbe a toda la nación Garú Y a todos nosotros Incluso a los Fera El Narzolus Se dice que era un espíritu De considerable fuerza Ahora tenéis Un doble deber ¿Alguien ha reclamado El linaje De Ella llora a hielo? Los descendientes Habitan estas tierras Quizá tú lleves Algo de su sangre Conocía esa leyenda Yo Diferente Pero sí Te sonaba Yo la escucho Muy atentamente Cuando la explica Él Y me la intento Aprender Estás En los últimos Meses Has memorizado Una cantidad Ingenente De historias Y de Leyendas Y de Tradiciones Y de leyes No tenéis ningún problema Para aprender Bien Pues En algún momento Os Vais a dormir Bill Os deja Pieles de sobra Para que os acostéis Tenéis que acostaros En el suelo Pero Hay tantas pieles Y tantas mantas Que es bastante cómodo Y nada parecido Al refugio en la nieve En el que habéis dormido Los últimos días Así que Os tumbáis Y Dormís Tenéis Perdón Dime Sí Yo me quiero Quedar cerca de Isaac Y cuando note Que están todos dormidos Quiero hablar con El En voz baja Sí A ver Si queréis Si queréis Hablar Como manada O lo que sea Tenéis tiempo de sobra Para dormir ¿Vale? Pero En algún momento Te acercas a Isaac Y hablas con él Si vamos a hablar antes Me espero Pero si vamos a irnos a dormir Quiero hablar con él A ver Estáis bastante Estéis bastante cansados La verdad Me abrazo con el brazo Que me ha recuperado Isaac Y le hago así Y me voy a dormir Gracias Nada Un placer Yo también Me voy a dormir Además Me voy a dormir Bien apegadita Tanto a Lilluye Como a Einar Juntitos Pero en humana O en lupus En humana Si estamos durmiendo Todos somos hominidos Ahora Estoy como hominida También Y me abrazo A vosotros dos Desnuda Hecha un ovillo Pegada a los otros dos Para nada Peligroso Para Etanía ¿Sabes? No En absoluto Las lupus Las lupus Provocan un montón Van provocando las lupus Luego normal Se hacen metis Ahí estamos Ahí estamos Hombre Si eso me lo hubiese dicho Lilluye Me lo pensaría Pero con una Hombre Es mío O Draco Se ha quedado Tieso No Draco Está bien Vale 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 Pues mientras Lo de Lo de las perdiciones ¿Qué perdición? Perdón ¿Cuánto se pasa? ¿Cuánto se pasa? Si se lo has comentado A Bill Bill Te ha puesto la mano Te ha transmitido Su gnosis Y te ha curado Porque Haced una tirada A todos De inteligencia Y ocultismo Eso siempre Va a salir mal Vale Bueno A ver No es como si fueras A cruzar Dificultad 8 No es como si fueras A cruzar La celosía Y Imperios de boca Con un montón De perdiciones Tres éxitos Un éxito Un éxito Vale Parece que todos Más o menos Tenéis éxito Así que No te extraña Que pueda hacer eso Liluye Porque Bill ha dicho Que es un Gural Los Gural Son Hombres oso Y Todas Todas las razas Cambiantes Todos los Fera Tienen Una función Para Gaia Vale Garú Los Garú son Los guerreros de Gaia Y luego están Los Gural Que son los Sanadores de Gaia Y hay Pues eso Hay un montón De razas cambiantes No me acuerdo De cuáles Por algún motivo Estoy obsesionado Con que los Mokole Son la memoria de Gaia Que es cierto Y luego todos los demás No me acuerdo De qué hacen cada uno Pero Eso Los Gural Son los Gural Son los sanadores Así que No es de extrañar Que haya podido curar Vale Por la noche Cuando nos juntamos Os cuento un poco Lo que sé De los De los Fera En general Lo que sé De los Gural En concreto Los Fera Son las razas cambiantes Sabéis que Tienen cada una Una función Y Lo que sí Que sabéis Que esto creo que ya os lo he contado Pero bueno Lo contamos Para que lo sepa la gente Que nos está viendo Es que Los Fera Están enfrentados A los Garú Porque Hubo una guerra La guerra de la rabia Porque los Garú Son Un poco imbéciles Y Y bueno Pues Se desató una guerra Y murió mucha gente Hubo razas cambiantes Que se extinguieron Por completo En verdad Los Garú Son unas piezas También sabéis Que Tenían un Proyecto Eugenético Con los humanos En plan Además de Como de Control Poblacional Muy terrible Los Garú Son personas Horribles O sea Como Nación y cultura Son horribles De Elger Imperer Más o menos Querían ponerles una vacuna Para controlarles la mente Sí Les quería meter un chip Para 5G A mí me quieren poner Un chip De 5G En verdad En algún momento Mientras Está crepitando La chimenea Einar Está roncando Sam Está abrazada Aleluya Y podéis escuchar Al fondo Los ronquidos De Bill Que suenan Como Como Arrecia O arreciaba La tormenta En ese momento Kim Se acerca A Isaac Estás dormido Ahora no Vale Casi ¿Crees Todo Mi cuerpo Me pide Volver a casa No aguanto Más Estar aquí Pero ¿Crees Que deberíamos Intentar Hablar Con los Wendigo? Sinceramente Creo que sí No No sé No parece que vayan A estar muy contentos De vernos Pero Si tiene algo De sentido Que la leyenda Que nos ha contado Bill Tenga que ver Con lo que está pasando En esa mina Parece que merece La pena avisarlos Por lo menos Pero no tenemos Ninguna prueba Nos han Nos han echado De allí Nos han dicho Que si volvemos Nos matarían Vamos a volver Con un cuento Una leyenda A decirles Que están En terrible peligro Y que solo Nosotros podemos Decirles Dónde está Ese lugar Y que nos Crean Y Lo sentimos Mucho perdón ¿Eso Va a funcionar? No lo creo Pero Si tras Lo que nos han dicho Aún así Volvemos Igual Probablemente No Pero Igual Crean Que Creemos En lo que decimos Que es lo suficientemente Importante Como para Poner nuestra vida En peligro Volviendo con ellos No lo sé No lo sé Yo también Quiero volver a casa Es decir No No me sé mover aquí Yo no había salido De Nueva York En la vida Lo más cerca Que había estado De un bosque Como este Era Central Park No No sé Estoy muy perdido Pero No lo sé Me parece que Deberíamos Avisarlos Y si Si volvemos A casa Tenemos Se lo podemos Contar A la madre Larisa Y ella Sé que ahora Las relaciones Entre nuestros Tribos No están En el mejor Momento Evidentemente Van a pensar Que todo Es un intento De engañarles Pero Posible Que ellas O quien sea Les pueda convencer Más que nosotros No somos nadie No lo sé No No te sé decir Yo creo que De todas formas Si hay un Pueblo cerca Tenemos que avisar A la madre Larisa O a quien sea Del clan del Prado Antes de ir Hasta allí Es decir Hay que aprovechar Que Podemos llamar Hablar con alguien Sí Podemos Podemos llamar Y pedir consejos Muy buena idea En realidad Si ellos nos dicen Que volvamos Volvemos Y Es que ahora mismo Tenemos dos problemas El primero es La guerra Y el segundo Es esa mina Creo que tienes razón Gracias Por ayudarme A aclarar un poco Las ideas Si no he dicho nada No Bueno Me has servido De rebote He dado mis ideas Marquillosas Y me has hecho ver Que eran maravillosas Gracias Eso siempre Bien ¿Cuál es vuestro plan? ¿Nos vais a quedar aquí Hasta que pase la tormenta Como os ha ofrecido Bill? ¿Vais a salir? ¿Cuánto nos ha ido Más o menos al pueblo? Medio día de viaje En Lupus Bueno Bueno Medio día Cinco horas Bueno Si nos marca la dirección Igual no es mala idea ¿Qué es lo que ¿Qué queremos hacer Al final? ¿Tendremos que avisar De alguna manera? ¿Tendremos que encontrar Un teléfono? Yo les traslado Lo que dijimos Si conseguimos Esto ya por la mañana ¿No? Si conseguimos un enchufe Yo puedo cargar el móvil Y podemos llamar Si Si algún precedente Hemos podido sacar De estos días Es que Uno Hemos actuado A lo loco Hemos Actuado sin Confiar en nosotros Y sin Sin pensar Como una manada De verdad Y que ahí arriba Está Fuera de nuestras posibilidades Yo creo que tenéis razón Tenemos que avisar A alguien Fuera de aquí Tenemos que avisar Al clan Pero tampoco Podemos dejar Al Wyrm Seguir actuando Sin el conocimiento De Del clan Del lobo invernal ¿Tú no tenías Un amigo Entre ese clan? Has Has elegido Un buen tiempo verbal Puedo intentar Apelar a él Pero No puede ser La única herramienta Que tengamos Porque fallará Necesitamos guía Y ahora mismo Ninguno de nosotros Está En Disposición De tomar una decisión Tan importante Creo que debemos Asumir Que no tenemos Toda la información Y que no tenemos Todos los medios Y pedir la ayuda Vamos al pueblo Llamemos por teléfono A nuestra A la madre Larisa Y que nos diga Que nos aconseje O que nos diga No puedo aconsejaros Pero por lo menos No me gustaría Tener la sensación De que no lo hemos hecho También nos puede dar Alguna guía Y contarnos Que eso que pasó Con la manada De Los Wendigo Que fue allí Igual podemos Acercarnos después Con esa información Y trasladársela En ese caso Vamos ya Vamos lo antes posible Cuanto más tiempo pase Más complicado Va a ser todo Vale Vale ¿Al pueblo? Yo creo que sí Sí Estamos recuperados Podemos salir ya Bien Nos podemos A la mañana siguiente Nos podemos llevar Algo de comida Porque la verdad Que la comida Estaba buenísima Bill Bill sí Bill Os ofrece Tienes un montón De comida Para estar tú sola Sí Bueno Tengo suficiente Y También Algo de ropa Necesitaríamos Algo de ropa Para Sam Porque si Vamos a entrar Al pueblo Con un lobo Oh Ya Vale Pues Él Busca algo Y te da Te da Un chubasquero Y unos pantalones De piel Zapatos No tiene Le ha dado las botas A Einar ¿Crees que te valdrá esto? Vale Bueno A ti te parece bien O sea Tú no No tienes ningún tipo De sentido de la moda No ya Voy a decir algo Con eso Supongo Que está bien Si te pones Espera Una cuerda Con un cinturón Mejor así Antes de que os vayáis Antes de que os vayáis Quería Daros algo Y Os has dado más que suficiente Bill De verdad Esto es algo que os pertenece A vosotros No a mí Es algo que tengo Por error Y que he guardado Todo este tiempo Pero pertenece A los Garú Y Se va Escucháis que Se abre y se cierra una puerta Y viene Con lo que parece ser un cuerno Un cuerno Una asta Labrada Tiene glifos Y te lo tiene a ti Kim Esto Es Algo para los Garú Cuidado es muy frágil Y muy Muy antiguo Y Creo que os ayudará Cuando estéis en peligro Sabemos para qué sirves Eso Eso me lo preguntas a mí Se lo preguntas a él Lo pregunto Sí ¿Sabes para qué Para qué sirve Bill Es Es Se llama Cuerno de Fenris Es un fetiche ¿Me puede sonar ¿Me puede sonar a mí? ¿De qué puede ser? No te suena Cuidadlo bien Y usadlo solo Cuando lo necesitéis De veras Bill Sí, perdón ¿Cómo podemos agradecerte Todo esto? Bill Seguid vivos Que Mi inversión en comida y ropa Merezca la pena ¿Necesitas algo? ¿Que traemos algo? Soy perfectamente capaz De vivir aquí Y vivo exactamente Como me gusta Hace tiempo Que tendría que haber Aceptado la llamada De la umbra Y haberme marchado Pero Sigo aquí Tratando de serle útil A Gaia Tiene toda la pinta De clave Nada más Espero que Ayudándoos Haya hecho algo Para Redimir mis Fallos pasados Y ayudar A la madre Gaia Aunque ninguna De las Futuras generaciones Sea capaz de Ver como Desaparece el abismo Entre los Fera y los Garou Que Gaia Desde hoy Sepa Que aquí Ungural Encontró Unos amigos Para siempre En una manada De Garou Es decir esto Te agarra Y te abraza Y te estrecha En un abrazo de oso Casi notas Crujir tus Costillas Y Os mira los dedos Y dice A vosotros también Y os abraza Y os Os despide Cálidamente Desde la puerta Os Saluda Os deja marchar ¿Cómo vais a guardar Toda la ropa Que tenéis ahora? Había dicho que tenía Algún gorrito ¿No? Sí Te da un gorro De esos Yo me pongo Un gorro Bastante grande Y si tiene de esos De orejeras Para taparme también Sí, sí De orejeras Ese es Perfecto Y además Como soy monocromático También voy Perfecto Vale, pero entonces Entonces estáis yendo En forma homínida No Yo creo que Sí, vamos a hacer Los atillos Vale Hacéis atillos Hacéis atillos Y vais Hay que casar la ropa Antes de hacerse Vale Sí, eso es El cuerno Lo quiero Si lo envuelvo En un trozo De piel O algo así Y lo guardo El cuerno Si quieres Puedes dedicártelo Puedes Pararte Una hora O un par de horas A hacer el rito Del talismán dedicado Y dedicarte el cuerno ¿Añadido a la ropa O os quitaría uno Y pondría el otro? Creo que Bueno Puedes tener Bueno, claro Puedes tener tantos Como tú Gnosis, ¿no? Cada vez uno Venga, te voy a dejar Que sea Como un conjunto Lo metes dentro De la mochila Ok Vale Antes de esto Quiero decirle Liluye Tú también tienes Tienes labia, ¿eh? Que bien hablas, chaval Hace falta Para ganar juicios Me gusta Tú también me gustas Bonito brazo Totalmente funcional Ya, por fin Perfecto Ya hace su trabajo Funcional Pero Es Como un poco más nuevo Ya no tienes cicatrices Que tenías antes Y está un poquito O sea Bueno En tu caso Es completamente Blanco Bueno, rosado Pero Pero Alguna marca Alguna cicatriz Alguna cosa Ya no está Como que Te ha salido De cero Es lo que pasa Cuando te crece El miembro de cero Si echas de menos Las cicatrices Igual te podemos hacer Algún corte O algo No te preocupes Ya vendrán más Vale Pues Bill Os despide Y os adentráis De nuevo En la ventisca Que sigue arreciando Con la misma Intensidad que antes Y emprendéis El camino Hacia La carretera Y hacia Crudders Pass Avanzáis Sin que haya Mucho cambio Nieve Hielo Nieve Hielo Y finalmente Llegáis A lo que parece Una carretera Empezáis a Moveros En dirección A donde Se ha dicho Bill Y Al Noreste La carretera Empieza A bifurcarse Y veis Un cartel Que dice Crudders Pass Tantos kilómetros Seguís adelante Y finalmente Veis Entre las montañas Aquí La ventisca No es tan intensa Podéis Distinguir Los Edificios Los coches Furgonetas Y ya Consideráis Que es un buen Momento Para cambiar La forma Homínida Vestiros Y entrar En el pueblo Como personas Normales Si Vestidos Con piel De ropa Que no es de su talla Sin zapatos Te sorprendería Aparte De De estos Treinta dólares ¿Alguien más Tiene algo de dinero Encima? Diluye? No Yo con la Manta Que cogí De De Vil Hago un agujero Y me hago un poncho Vale ¿Tú no tenías también El rito de la ropa? No Ah Pensaba que sí No sé por qué ¿Cómo que no? ¿Sí? ¿Dijiste que sí? No Al final no A ver Realmente Escucha A ver A ver A ver A ver El El Transfondo Ritos Os permite saber Un nivel de ritos Bueno Un nivel de ritos Depende de lo que te pongas Un ritos No Es rituales Es rituales El Transfondo Ritos Es un número de ritos Creo Es un número X No me acuerdo Bueno da igual Que es bastante abierto O sea que Yo doy por hecho Que Conocéis los ritos Que son adecuados Para vuestro Vuestro auspicio O sea Que tú te sabes Los ritos de nivel 1 Bueno O de nivel lo que sea Eh De Philodox Los ritos de castigo De constricción Eh Eh Sam Conoce los ritos De invocaciones de espíritus Y tal Vale Eh Pues llegáis a Al pueblo Eh Es un pueblo De casas Bajas Eh De una Carre Principalmente es una carretera Y luego hay algunas Que Se entrecruzan con ella Eh Veis Casas unifamiliares Eh Algún que otro edificio Un poco más grande Eh Y veis Pues eso Tiendas Es todo muy Rural Son tiendas pequeñas Eh Que están Que no son lonjas Sino que Que están como contenidas En sí mismas Eh Coches que se os cruzan Con los Limpio parabrisas Intentando apartar la nieve Eh Veis algún que otro Parque Donde juegan niños Eh Veis Fulgonetas de reparto Y en el centro Y en el centro del pueblo Lo que más os llama la atención Es que hay Una Una Gasolinera Inusualmente grande En la entrada del pueblo Habéis visto otra Otra gasolinera Pero Que parece que está cerrada Pero Aquí dentro Hay una gasolinera Y es Extrañamente nueva El cartel está Extrañamente nuevo Es bastante grande Eh Tiene luces Sistemas automatizados Mientras que la otra Era como más Una gasolinera Pues Típica gasolinera De pueblo O de O de De zona Una zona de descanso O algo similar Y cerca de esta De esta gasolinera Eh Veis que hay un Hay un dinner Que Está Está Lleno Y parece prometer Calor Y Y un teléfono Desde el que llamar Vale Eh Deberíamos Ir allí Deberíamos Igual Deberíamos Llamar Eh La mínima Atención Igual Puedes entrar Tú y Isaac Isaac Los esperamos Fuera Voy Descalzo Y vestido Con cachos De piel Y ropa Que me queda Grande No sé Si yo No Vale Pensaba Pensaba Que llevabas Pensaba Que llevabas Ropa Eh Entramos Tú y yo Y que se quede El resto Fuera ¿Qué pensáis? Podemos entrar todos Podemos pedir una mesa Comportarnos normalmente Llamar por teléfono No tenemos por qué Llamar la atención Como muchos pensarán Que somos algo Extravagantes Y si este pueblo Ya conoce Ciertas extravagancias Como Kim dice Mientras no llamemos la atención Vale Pues antes de entrar Quiero sentir a Will Y yo voy Oliendo a la gente A ver si encuentro Un Breslobo Vale Que no es para nada Son sospechosos Según pasa la camara Va oliendo culos A la gente Breslobo Pues Eh Einar Es gracioso que lo digas Pero cuando alfateas A la camarera Notas Un leve resto De algo Como el Wyrm Es una de estas camareras Rubia Ves que tiene unas ojeras Bastante profundas Está bastante pálida Y lleva Uniforme De camarera De dinner Y Cuando Bueno Os sentáis Se acerca Os pone Tazas Sirve café Eh ¿Qué os puedo ofrecer? Bienvenidos a Lux Al Diner de Luke ¿Hay algo que Pueda ofreceros? Tenemos ¿Café? Sí Café Te sirve mecánicamente Muchísimas gracias Café por favor Nuestra especialidad Es la carne De la zona ¿Tienes alguna carta O algo que podamos mirar? Eh Un segundo Y Os Os la da Eh Eh ¿Hay algún enchufe? ¿Podemos usar un enchufe Para cargar el móvil? Hace así Ah Sí Ahí debajo Eh Enseguida vengo Y Se gira Y Se va Está bastante lleno ¿Veis que Solo lo noto en ella? Hay como Como Un aroma a wyrm En general No súper intenso Pero sí Es como Está más cerca de la mina Esto Y hay Hay gente Pero ella Sí que notas ahí como Una punzadita Dolor a wyrm Sí Es el café El café Este no es un sitio Muy seguro Tenemos que estar Lo mínimo posible aquí Huele a humana Nocho Perdón Mucho cuidado con la camarera Ella huele a humana Sí Huele a humana A ver Lo que veis En general Es los lugareños Pues tienen Típica pinta De gente rural En Canadá Mucha camisa de franela Mucha Eh Hay Varios de ellos Tienen rasgos nativos Aunque no diríais Que Que es Lo único O sea No es un pueblo nativo O sea Es Hay Cierta mezcla Aunque Principalmente Gente calcoásica Eh La camarera llega Os da Cartas Eh Es lo mismo Que podéis esperar En cualquier Diner Con sus Eh Gobos revueltos Bacon frito Especial desayunos No sé qué Pero Hay una parte De la carta Que está como remarcada Que Pone Que Eh Se sirve carne A cualquier De cualquier tipo Y a cualquier punto De De A cualquier punto O sea que Es un poco Quieres carne cruda Te damos carne cruda Ajá Vale Ah Hemos entrado a un restaurante Argentino No Ya te lo digo yo Ahí va Seis espectadores Menos Porque Mira las Yo quiero Una Necesito Dice Justo dice Mon Que es Villabuch Por lo de Las camisas De Franela Y La primera vez Que dirigí esto Hice como Mucho hincapié En las camisas De Franela Y Una de las Coñas Que me acuerdo En plan 15 años después Dios mío Hace 15 años Que fue esto Era Mi amigo Adelian Que dijo La bandera De este sitio Es de Franela También ¿No? Es de que nos imaginamos La bandera De Crode Spass De Franela Y todo es De Franela Perdón ¿Qué habíais dicho? Perdona Yo necesito Patatas fritas Hecho de menos Las patatas fritas Bacon Bacon Por favor Kim Tu Tu móvil Revive Empieza a A reiniciarse Y poco después Tienes El móvil Y tienes Tienes varios mensajes Vale ¿Alguno Importante De alguien Del clan Has perdido Mil suscriptores Es gracioso Que digas eso Había Había Nos habían avisado De que Iba a ser O sea Nos habían dicho Con antelación Que íbamos a estar Esta semana Preparándonos Y tal Para el rito Iniciación Había dejado Cinco vídeos Programados Cada tres días No a ver Sí Sí Tienes Tienes varios mensajes De preocupación De mentores De gente Del clan Varios Que dicen Tened mucho cuidado No No sabemos Lo que ha pasado No hemos ido Nosotros Llámanos Cuando puedas Vale Pues Voy a dejar Que se care un poco Y voy a Ir al baño Para no ponerme A hablar ahí Delante de todo Bueno ¿Qué? Y voy a Voy a llamar Sam ¿Me acompañas Al lavabo? Sí Claro Es una costumbre humana Con la que Las furias negras Están muy Familiarizadas Todas las furias negras Van a las letrinas A la vez Bueno a la vez Van de dos en dos Es que necesito Que alguien Me aguante el bolso No llevo bolso Necesito que alguien Me agarre Me aguanta el clave El clave Me aguanta el clave Y llamo Llamo a No sé Quien es uno de mis mentores Que me ha enseñado más Pero el que me Te haya Hago a llamar No tengo nombre De tu mentor Pero digamos que Llamas a Viernes ropa informal Llamas a Viernes ropa informal Kim ¿Estás viva? Eres tú ¿No? Esta soy yo Soy yo Estamos vivos Por los Vuelos Todos Menos mal Hemos conseguido Llegar a un pueblo A Crowder Sparks Está En la zona Esto está siendo Un desastre Estoy buscando en Google Dame un segundo Ahora mismo Os localizo ¿Pero qué ha pasado? Porque Lo único que sabemos Es que Bueno Oslovednos Wendigo Están Muertos ¿Pero llegaron? Llinados Sí Pero Algo les cayó encima No sabemos muy bien cómo Quizá fueran perdiciones Nos Nos dijeron Que les habíais asesinado Vosotros Y que eso significaba La guerra El clan Sí Ya Ya lo sé Han cerrado el puente lunar Hemos intentado enviar Un Bueno Un comité diplomático Los hijos de Gaia Han insistido Pero Nada No nos hacen ni caso Hemos enviado a un Garú De camino No sabemos cuándo va a llegar Quizá él pueda ayudaros ¿Quién es? Acolon Es un contempla estrellas Le conozco ¿Sabes que es Un ermitaño? A veces Se pasa por ahí Vale Hemos descubierto Mientras subíamos Mientras intentábamos Encontrar La forma De 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 Salir de ahí Seguimos el rastro De una perdición Y nos llevó Hacia una mina Y está Está llena de perdiciones Y ahí Antes Y ahí Fue bastante horrible De hecho Casi no lo contamos Joder tía Qué mal ¿No? Ha sido horrible Bueno pero Si habéis sobrevivido Joder eso está súper bien Sí pero ¿Qué significa esto? ¿Tenemos que avisar A Al Al A los ¿Guéndigo? No 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 Ni se te ocurra Ir a los guéndigo Están chaladísimos No ya Mira aquí las cosas Están bastante complicadas La gente está Muy alterada Los Fenris Mira Los Fenris Están a punto de montarse En un camión O en un tanque E ir para allá Hacer Un asalto Contra los guéndigo No te digo más Por supuesto Estamos intentando Evitar que lo hagan Los rohuesos ¿Vale la pena? ¿Por qué no les dejamos Que se maten entre ellos? No Es decir Se supone que La gente Tiene que hablar las cosas No matarse No hemos sido nosotros Evidentemente Ha sido el Wyrm Y aparte Los Fenris Están chalados No les hagas caso El Aaron de tu manada Es un Fenris No le hagas ni puto caso Estoy Me estoy dando cuenta Sí Es una cosa que No pienso Hacerle caso Nunca más Bueno A veces sí Hay que hacerles caso Cuando estás en batalla Se les da bien Pero El resto Tienen Cerveza Cerveza y rabia En la cabeza No tenemos Entonces esperamos Que venga Colón Y él nos Nos ayudará Supongo que sí Pero no sé Cuando va a llegar Creo que iba A viajar Atrás de la umbra O algo así No lo tengo muy claro No sé De qué rollo Van los Contemplos Estrellas A ver Vale Sé dónde estáis ¿Vale? Estáis a unas 5 horas De Toronto Si la cosa está muy jodida Podéis buscar un coche Y venir Son muchas horas Pero quizá podáis Podemos conseguir un coche Si queréis Si queréis hacer Lo que debería hacer un Garú Podéis intentar Bueno Ya que estáis ahí Y que nuestro cuerpo diplomático Ha sido rechazado Con mucho cuidado Con mucho cuidado Te digo Podréis intentar Recabar información Para preparar Un asalto Aunque bueno Tal y como están las cosas El único asalto que va a haber Va a ser el de los Wendigo Contra el Clan del Prado Así que Quizá si No sé Si No quiero No quiero deciros Que os metáis en problemas Con los Wendigo Porque No es buena idea Pero si hay una mina Y hay perdiciones Y hay danzantes De la espiral negra Quizá Valga la pena Avisarles Es lo que me temía Pero Mira Kim Si Crees que Si crees que no podéis con ello Volved Más valen 5 Lovednos Vivos Que muerto Pero que significa esto Para nuestro Rito de iniciación Es Bueno Vuestro rito no se ha celebrado Se ha cancelado ¿No? ¿O eso es lo que nos dijeron Los espíritus Que enviaron los Wendigo? Sí Eso es lo que suponemos Entonces ¿Qué pasa? Todo esto nos ¿Tendemos que volver a hacerlo Más adelante? ¿O ya no hay forma De volver a hacerlo? Claro Claro A no ser que Bueno Si Si demostráis que Os comportáis como Garú Y que sois Especialmente útiles Y lucháis contra el Wend Y evitáis una guerra Quizá eso convalide No sé si me entiendes Casi nada Luchar contra el Wend Yo no te quiero empujar No quiero decirte Lo que tienes que hacer Volver Al Clan del Prado Va a ser una odisea En sí misma Pero piensa una cosa Acolon Está yendo hacia vosotros Antes o después llegará Y si venís aquí En cuestión de Bueno Menos de dos semanas El Puente Lunar Va a abrirse Y los Wendigos Nos van a caer encima Como una ventisca Nos vais a encontrar Guerra De todas las maneras Vale Así que Si crees que hay algo En tu mano Que pueda valer Para evitarla Va a ser una historia Digna de contar ¿No crees? Sí Voy a intentar Mantener esto No hay mucha cobertura En realidad En ningún sitio Pero voy a intentar No ya Si estáis en el culo del mundo Ya lo estoy viendo Mira Estoy viendo ahora mismo Parece ser Bueno Por lo que estoy viendo A ese pueblo Le quedan dos telediarios No te creas Dentro de poco Lo acaban absorbiendo Porque están construyendo Algo alrededor Mira Están haciendo Están Están talando el bosque Ya sabes Cómo funciona esto Seguro que los Wendigo Les pica especialmente el culo Por eso Ya Pero bueno Mira Estoy viendo En Instagram Hay Hay fotos De creo de Spas Es un sitio bonito Cuando cae la niebla No está mal Si te gusta Perderte en el culo De Canadá No está mal Pintoresco Bueno A lo que voy Si crees Que es demasiado Y si crees Que No vais a poder Con ello Y que Bueno Coge de un coche Y volver No hay Deshonor En una retirada Inteligente Eso sí Tendréis que repetir A la reutilización Y todo eso Si os sentís valientes Podéis intentar Bueno Evitar la guerra Lo comentaré con Con los demás Creo que es algo Que tenemos que decidir Entre todos Ahora mismo Sois una manada Sois vosotros Los que tenéis que decidir Y bueno El alfa Que por cierto ¿Quién es el alfa? Ya No lo sé Bueno Hagas lo que hagas No dejes que el Fenris Sea dueñe del poder Tienden a hacer eso Voy a evitarlo Con todas mis fuerzas Vale Cárgame en el móvil Y no sé si en algún otro momento Tendrás cobertura Pero Sea lo que sea Te deseo Toda la suerte Y Deja Deja bien claro Que aunque seamos Moradores de cristal Y que estés perdida En el culo del mundo Seguimos siendo Garú Entendido Venga Un abrazo Gracias ¿Qué tal Kina? Bien Bien ¿Cómo ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Lo de evitar una guerra ¿Cómo lo ves? ¿Crees que podemos hacerlo? Bueno Y a estas alturas ¿Qué remedio hay? Creo que me quedaría más tranquila Si pudiéramos hacer algo Por evitar esta guerra Que no haciendo nada Creo que hay Un hilo del que tirar ¿Qué haces en el baño? No estás ahí ¿Qué? No estás ahí ¿Qué haces en el baño? Ah Tardáis mucho Tardáis mucho Vale no Mientras tanto Ahora salimos Salimos La camarera llega Y Pone Pone Los platos Delante de cada uno ¿Veis que le tiembla ligeramente la mano? Eso es todo Está todo excepcionalmente bueno ¿Cómo Me llamo Liluye? Estos son mis colegas Hola ¿Cómo te llamas? Hace así un gesto Ves que en la chapa pone Dayan Hola Dayan Verás Como puedes ver Estamos Un poco Un poco bajos de suerte Estamos buscando Algo por aquí Por hacer Y bueno Es un poco La que parece más amable De los que nos hemos cruzado Bueno Por aquí No hay mucho que ver La montaña El bosque Lo que ven los turistas Aunque No sé si estáis buscando eso O estáis buscando otra cosa Podemos trabajar duro Por aquí Bueno No sé Qué podéis encontrar En los alrededores Se están Se están construyendo cosas nuevas Quizá Podéis encontrar algo Por aquí Hay Responsables Y Seguro que están buscando Están buscando gente joven Que trabajar Están llevando gente del pueblo Bien Bien Eso Son buenas noticias Tenemos un poquito de prisa A la hora de buscar Trabajo Ya Ya ves Bueno La mala fortuna Nos golpea Siempre ¿Verdad? Sí Ya No sé si los unitos Con mala suerte Bueno Si somos muchos Con mala suerte Siempre podemos juntarnos Y buscar algo Hay Mucha gente Con mala suerte Por aquí Percepción y empatía ¿Qué hablas con la gente? Percepción y empatía Es Esto de aquí Dificultad Seis Vale Cero ¿Por qué tengo un dos? ¿Tienes ahí dos? ¿Tienes ahí dos? Ah Porque tengo No sé por qué No te los está contando bien Porque ha tirado Con dificultad nueve Ah Ah vale Joder Aleluya Piris Vale Pues Cuando dices eso Ves que le brillan Los ojos Como si fuera Echarse a llorar Y se contiene Probablemente pensando En que necesita Que le deis propinas Aunque tampoco tenéis Mucha pinta De De dar Mucha propina Y suspira Y dice No no Bueno Sois muy jóvenes Pero no seréis médicos O algo así ¿No? Sería muy raro Pero Igual ¿Qué ocurre? Es 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 mi hijo Está muy enfermo Lleva varios días En cama Con fiebre Sudando Sudando Sangre No lo sé No sé qué es Y sé que Tendría que ir Al hospital Pero con esta ventisca Aquí no No hay nadie Que pueda ayudarle Es un sitio peligroso No se habrá escapado Al bosque O O algún sitio peligroso Le tengo dicho Que no vaya al bosque Que Bueno Por esta zona Los bosques tienen mala fama Y De vez en cuando Se oyen cosas muy raras Se oyen a oídos del lobo Y Pero no No Él Solía Jugar Cerca de casa Al lado de la gasolinera No No sé qué le ha pasado No sé No sé qué ha cogido No No Quizá No lo sé Se haya Intoxicado con algo Pero yo Yo estoy perfectamente bien No sé qué pasa Miro a Isaac Si quiere Podemos Mirar Creo que sí Podríamos Intentar hacer algo ¿Sí? Tal vez ¿Sois Estudiantes de enfermería O algo así? Yo algo así ¿Sí? Sí 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 Si podéis ayudarme Por favor Os lo agradecería muchísimo Aparte de Intentar el El Roce materno También con Un humano normal Que creo que sí se puede Sé si esto tiene Algún Algún tipo de Origen sobrenatural O conozco Algún caso Una tirada de Inteligencia Y ocultismo Sí Esto saldrá bien ¿Dificultad? Seis Seis Pues dos éxitos Vale Sude sangre Y sude Cosas raras No es No es normal Y lo que he dicho antes De que He estado jugando Cerca de la gasolinera Podría ser algo Sobrenatural Podría ser algún tipo De efecto del Wyrm O algo similar Vale Y sabéis que por la zona Hay bastantes Perdiciones Así que Por eso decía Si quiere Podemos Acercarnos Si nos dice Dónde es Podemos ir ahora mismo Yo termino el turno En Un par de horas Si 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 venís Bueno Os lo agradecería muchísimo Miro al resto ¿Qué opináis? ¿Veis que llegan Kimmy y Sam Del baño? No, claro Que no estaban Les vemos hablando Con la camarera Y Al ver que se acercan Dicen Dice ella Bueno Tengo que seguir trabajando Pero Por favor Cuando acabe mi turno Os puedo llevar a casa Y Escucháis que Que la llaman Y Y ella se aleja Buen momento Para ponerse a ligar Supongo No Es Creo que Su hijo Ha sido Atacado Por una perdición O algo parecido Nos ha dicho Que está muy enfermo Y Que suda sangre No parece muy normal No Y Y bueno Pues Probablemente Me haya Excedido Pero le Le he dicho Que igual podemos Mirar Y ayudar Quizá Le he dicho Que estudio enfermería Si pregunta Te la has jugado mucho Pero estoy Estoy de acuerdo Tenemos que ofrecerle algo Si queremos algo Podemos Intentarlo La mujer está desesperada Se agarrará cualquier Cosa que le podamos ofrecer He detectado Algo de De esencia de Wyrm En ella O sea que el hijo Puede que Pues Ha dicho también Que su hijo Solía jugar cerca De la gasolinera Esa que tiene Pinta de nueva Parece un foco Importante Si yo He estado hablando Con Viernes Ropa Informal Y Nunca no me hará gracia No no Que sepáis Que este nombre Era un nombre Que parecía Como ejemplo De nombre De Morador del Cristal En el libro básico De tercera edición Si 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 Maravilloso Madre Dios Y La buena noticia Es que están enviando Alguien para ayudarnos La no tan buena noticia Es Que no sabemos Cuanto va a tardar Así que no estaría mal Tener un sitio Donde poder esperar Y Ha comentado algo Sobre que este pueblo No le queda mucho tiempo Que se está construyendo Algo Y que es posible Que Puedes tener que ver Con la gasolinera Y puede tener eso Que ver Con la mina No lo sé Pueden estar construyendo Un heloducto En la vieja mina De cara al pueblo Haber encontrado algo Y eso relacionaría ambas Si encontramos Pruebas en la gasolinera De que está pasando algo Sería lo que necesitamos Para convencer A los Wendigo De que Si están en más problemas De los que creen A los Wendigo Solo les va a convencer Lo que los Wendigo quieran Una demostración de fuerza O muchas pruebas Para cualquiera de las dos cosas Tenemos que prepararnos Seguimos con la idea De ir donde los Wendigo No seguimos Pero es una de las opciones Y Yo creo que deberíamos Esperar Tenemos que esperar Que llegue a Colón Sabe que estamos aquí Y Imagino que vendrá Nuestra búsqueda Pero no sabemos Cuánto va a tardar Mientras tanto ¿Qué vamos a hacer? Podemos intentar Buscar información No me parece mal Mirar que hay en esa Gasolinera Para que la gente Este sudando sangre Si podemos Ayudar a esta mujer Y a cambio Podemos Tener un lugar Donde esperar O podemos Sacar más información Sobre qué está pasando En la No sé Me gustaría agotar Las vías de investigación Del Hijo de Dayan Todo lo que podamos Averiguar de Dayan La gasolinera Y ver si A Colón Ya ha llegado Para ese momento Pero mis conocimientos Son muy limitados Sam ¿Tú qué opinas? Yo creo que Si La escena Tenga alguna Relación con lo que Está pasando Con Y Todo lo que sea Por poder ayudar A otra persona Las perdiciones Está bien Encima nos puede ayudar A Poder limpiar nuestro nombre Con los Tendigo Me da la pena Intentarlo Y mientras tanto Así estamos Ocupados Hasta que Venga A Colón Y luego ya Pues Me acerco a Isaac Y le digo en español ¿Están repitiendo Lo mismo que he dicho yo ¿Verdad? Sí Un poco Me parece que es lo mejor Y es buena idea No lo he dicho en inglés No lo he dicho Ya No he entendido nada De lo que has dicho Pero A mí nadie me pregunta Yo estoy esperando A que habléis todos ¿Qué opinas tú Enar? Me parece bien Lo que habéis dicho Está bien Por cierto Kim Lo siento Pero Las patatas fritas Como no veníais Me las he comido Igual hay que pedir otra Yo Yo te he guardado Las mías Kim No me gustan ¿Por qué las has Puedes igual No me voy a preguntar Vení con el plato ¿Cómo no te gustan Las patatas fritas? ¿Cómo os van a gustar A vosotros? Son tubérculos Pero vamos a ver Que son patatas Tubérculos deliciosos Están riquísimas De cualquier manera Prácticamente Menos con lentejas Están buenas De cualquier forma Pues no es para vosotros Por cierto Dejad de Mejar así el pan Con los huevos Os estáis haciendo Un destrozo Comíoslos entero Por favor Salvajes Frota bien El huevo Es maturrando La yema Por todo el plato ¿Pero por qué? ¿Por qué Biscotis por Cómo coméis? Comed y punto Hay formas Puedes usar los cubiertos ¿Te acuerdas Lo de los cubiertos? ¿Te acuerdas como era? Vaya Perdón No, no me acuerdo Perdón Cojol Así Me vale Coméis Bebéis café Y disfrutáis De De Estar rodeados De De tejedora Un poco más Y Dayan Al cabo De Un rato Una hora Cuando ya Termináis de comer Pagáis Utilizando El dinero Del señor Que Prácticamente Te has quedado Sin dinero Dayan Sale Vestida De Vestida De persona Y Os hace un gesto Para que lo acompañéis Una cosa Cuando va a dejar El dinero Cojo Un poco más De dinero De lo normal Del tip Y se lo dejo También Ella Te lo agradece Y Pues eso Digamos que Os recoge Y os Lleva Hacia afuera Tira Con el abrigo La nieve Cae Con bastante Fuerza La gente Anda un poco Como pingüinos Por las aceras Hay gente Que está echando Sal A las carreteras Y Dayan Os guía A través Del pueblo Que va hablando Por encima Del viento No sabéis Cuánto Os lo agradezco De verdad Estoy desesperada Yo Espero que podéis Hacer algo Y os lleva A una A una casa De experiencia humilde Una casa Unifamiliar Abre la puerta Y Entra Dentro hay una mujer De unos 60 años Que se levanta Y ¡Oh! Dayan ¿Ya has vuelto? Sí Muchas gracias De verdad No tengo dinero Para pagarte Hija Ya sabes que No hace ninguna falta Somos vecinas Y bueno Tu hijo está Enfermo Que menos Que Y bueno Veis que Hablan En voz baja Y Dayan Después de Despedir A esta mujer Os guía Hasta la Habitación del niño En la En el piso superior Puedes notar El olor De la corrupción Sin necesidad De concentraros Veis que Las Las sábanas del niño Están 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 sucias Tienen Como una mancha Como una pátina Negruzca Como si hubiera estado Sudando Mugre Petróleo Incluso El niño está Pálido Pálido Tiene Los ojos hundidos En las cuencas Podéis ver Las venas En el cuello En la frente Tiene el pelo rubio Pajizo Pegado Por efecto Del sudor Y se estremece Ella Dayan Se Inclina sobre él Le aparta el pelo De la frente Le besa Veis que Se limpia los labios Como si El sudor Denso Le molestara Y Veis que hablan Suavemente El niño está Poco consciente Y Dayan dice No te preocupes cariño Estos chicos Van a ayudarte Y Se vuelve Isaac Se vuelve para mirarte Expectante Voy a girarme Hacia Liluye Y le voy a decir Que si Nota algo Raro en el chico Liluye Apesta a Wirm Sí Señalo Con la cabeza A Kim A Sam Y luego A Son iguales Sí Tres letras Y la última Es la misma Y luego miro A la mujer Bueno Ya sabes que Con Estas enfermedades Raras No hay No hay nada Asegurado Lo único Que le podemos Asegurar Es que Isaac Hará todo Lo que pueda Pero Me gustaría Antes Hacerle una pregunta Si es una enfermedad Contagiosa Nos gustaría Conocer más Si tú misma Pudieras Yo estoy bien Estoy perfectamente Estoy agotada Porque apenas Durmo por las noches Y me paso el día Trabajando Y cuidando de él Y la verdad Es que Es que Si enfermo Es solo de preocupación Estoy bien Estoy bien Podemos 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 ¿Por qué no bajamos A la cocina Y hacemos Algo de té Para todos Y dejamos Que ellos No tengo café Si queréis café Sí, ahora mismo Si volveis a vosotros Si tenéis Algo que hacer Alguna prueba Por favor Tengo un termómetro Ahora os lo traigo Y viene del 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 Baño Y viene con Un neceser Con medicamentos Dentro Un termómetro Y tal Os lo da Y baja contigo Kim A hacer café Yo intento Hablar con ella Y tranquilizarla Preguntarle cosas Sobre el niño Que me cuente Hazme una tirada De carisma Y empatía Dificulta 6 Vale ¿Qué habéis decidido? Que justo me estaba Cambiando los auriculares Y no me he enterado Kim va a bajar A hablar con ella Sí Hasta ¿Y nosotros Hemos pensado En pasar a la umbra A ver si vemos A la perdición? Tiene pinta De ser la mejor opción Igual no todos Igual Pasáis vosotros Tres Y me quedo yo aquí Por si acaso El niño empeora Intentar Hacer algo parecido A lo que hice contigo Dina A mí me parece bien Consigues tranquilizarla Y ves que respira hondo Y que parece confiar en ti Y parece confiar en lo que vayáis a hacer Vale ¿Quién va a pasar a la umbra? Einar Y Sam Vale Liluye ¿Qué vas a hacer tú? ¿También? Sam ¿Prefieres que entre? ¿O me quedo aquí con Isaac? Tú eres la experta en esto Si acaso Ben No sabemos de qué magnitud Es esta perdición Y cuántos Los apoyos tengamos Vale Aquí en teoría Estáis bien Es dentro Donde Podríamos correr más peligro Sam Sí, perdón No, nada Le doy una palmada En el hombro a Isaac Ten cuidado No dejes que entre ¿Vale? Sí, sí ¿Kim? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Kim? Yo cuando la señora Cuando Dayan esté un poco más tranquila Me voy a volver para arriba ¿Qué es exactamente lo que están haciendo? Unos están entrando en la umbra Y otros están Todavía no hemos entrado Vale, pero vais a hacerlo De hecho, si quieres Venir con nosotros O te quedarás con Isaac Como quieras, Kim Creo que me voy a quedar Por si acaso Dayan vuelve Y tengo Para salir Y distraerla Si entra en la habitación Y ve que De repente no estáis No sé Suena razonable Vale Yo si veo que el niño Empeora O tiene espasmos O cualquier cosa por el estilo Le quiero hacer El roce del roce materno Inmediatamente Tengo un don Que es Habla mental Sí Vale Que no tengo muy claro Cómo funciona No sé si es un tipo de telepatía Es un tipo de telepatía De hecho Ahora mismo me estoy acordando En otra partida Que la galía se dedicaba Que la galía era Cristina Por cierto Se dedicaba a Hacerles como programas de radio En la cabeza A sus compañeros de manada Vale Funcionaría entre Si nos quedamos algunos aquí Y otros están en la umbra Creo que sí Vale Pues voy a hacer eso Creo que sí O sea No sé si Lo pondrán en el don probablemente Pero digamos que sí Que se puede Pues voy a hacer Lo necesario Para poner Para activar El habla mental Para que estemos Todos conectados Bueno Realmente no es todos conectados Es tú con ellos Yo con ellos Y no Vale Pero ellos podrían Hablarme a mí también Sí Vas a hacer de De la operadora Exactamente Y si alguien Pues hay el problema Lo que sea Que me Que me Avísame Y Vale Igual deberíamos dejar la ropa aquí Porque si no Sí Va a venir la señora Se va a encontrar A tres o cuatro personas Desnudas en la habitación Con su hijo enfermo Es Es un rito chamánico Yo No te preocupes Eso Eso puedo darle la vuelta Yo la convenzo Lo que haga falta Sí Por supuesto Vale Si queréis Igual Igual En la umbra No lo sé Dejad aquí la ropa Tam Vale ¿Cómo vas a cruzar? ¿En qué superficie Te vas a mirar? Mi clave Te iba a preguntar Hay un Hay un espejo En la habitación del niño El armario empotrado Tiene Tiene un espejo Vale El espejo También me va en la parte De la IVA Así que Lo haría en el espejo Vale Pues Hazme una tirada De gnosis Para Para cruzar La umbra Dificultad Seis Como nos quedemos en medio Creo que va a ser peor Que vernos desnudos Tengo que fiarme De mí misma En algún momento ¿No? Sí Venga Sí ¿Por qué no? Venga ¿Dificultad cuánta? Seis A ver En verdad El sistema De mundo de tinieblas Está mal Porque Cuantos Cuantos Más dados Tiras Más posibilidades Tienes de sacar unos Y los unos restan Eso está mal En un nuevo mundo de tinieblas Los unos No restan Vale Pues Sam Te concentras En tu propio reflejo Y Te mueves De lado De manera espiritual Y Atraviesas la celosía Y notas Notas como la celosía Te araña Ligeramente Cuando Cuando cruzas En esta zona Residencial En una ciudad Que tampoco es una ciudad Densamente poblada No es No es el horror Que es Nueva York Pero Aún así Sientes cierta Resistencia Y tiras De tus compañeros De manada Y apareces Al otro lado En la umbra En esta habitación Vacía Pero si que notas Que hay Algo Que no consigues Distinguir Cuando escudriñas A través de la celosía Ves que es el niño Y ves un borrón Negro Insidioso Sobre Sobre este Este niño Es como Como una nube De De Alimañas Que zumban Pero Si Entre Entre Cieras los ojos Distingues la forma De una perdición Que como un vampiro Que como un vampiro Está Enganchada A este niño Y está Absorbiendo Insidiosamente Enfermando a este niño Y haciendo a este niño Cada vez Más La perdición Está bastante Concentrada En alimentarse Del niño Así que Entre tú y tus compañeros De manada No tenéis Ningún problema En transformaros En una forma De batalla Y despedazarla Por completo En cuestión De segundos No tiene nada Que hacer De hecho Veis que Cuando se da cuenta De que estáis ahí Os mira con ojos Encendidos Pero vuelve A seguir Alimentándose Porque es Presa de sus ansias Vosotros que estáis Fuera Podéis escuchar Al niño Que de repente Hace como Una boca Nada De aire Nueva Fresca Y luego Su respiración Se acompasa Y deja de temblar Y de tener Estremecimientos Y poco después Aparecéis de vuelta En el dormitorio Yo antes de Antes de Volver Al dormitorio Quería ver A la madre A Dayan Dentro de la hombra Vale Pues bajas Por las escaleras Y buscas Donde está Escudriñas A tu alrededor Y tratas De captar En ella Algo del Wyrm Y notas Trazas Pero Las trazas Que podría tener Alguien que ha estado Conviviendo Con un ser Corrupto Si todo va bien Los sentidos Te dicen que Poco a poco Esta mancha Irá Limpiándose Pero En tanto En tanto Siga habiendo Un agujero Lleno de Perdiciones En el norte El pueblo Seguirá siendo Susceptible Y este Quizá no sea El único niño Que Que sea atacado Y quizá El próximo Muera Es normal Que ataquen Primero a los niños O Puede ser A ver Las predicciones Suelen atacar A gente Que Por algún motivo Tiene algún tipo De debilidad O que Alberga Un tipo De sentimiento Del que Ellas se alimentan O sea Digamos que La gente Que vive Llena de Rabia Y de odio Atrae a las Perdiciones de odio Entonces es más fácil Que esas personas Sean infectadas Otra cosa que hacen Es que el WIRM Tiene un entramado Industrial Que se dedica A Suministrar a los humanos Alimentos Que están corrompidos Y eso Los hace más susceptibles Aparte de que los enverena Poco a poco Los ultraprocesados Sí Aparte de grasas trans Tienen Tienen perdiciones Y cosas del WIRM Vale pues Lo he dicho En cuestión de segundos Volvéis otra vez Al mundo real Os vestís Y Tenéis tiempo de Improvisar algo Para que Parezca que habéis curado Al niño de manera efectiva Yo quiero mirar Algunos De las medicamentos Que nos ha dado Si hay algunos Analgésicos O alguna movida Y quitar ¿Sabes? Algunas pastillas Y guardármelas Para que parezca Que Coger unas gasas En alcohol Ponérselas en la cabeza Arremangarle los brazos ¿No? Y como que Hemos hecho cosas Vale Pues Poco después Llamas a la madre Y La madre Lo primero que hace Es ir y tocar A la frente Y Ya no tiene fiebre ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo lo habéis hecho? Veis que Se le llenan los ojos De lágrimas Todavía Probablemente Vaya a seguir débil Una temporada Pero Creo que está Fuera de peligro De todas formas No sé si No tendréis familia Lejos de aquí Fuera del pueblo O algo por el estilo Bueno Sí Está El padre de él Pero ¿Te has sugirido Que tenemos que marcharnos? O Es que mi trabajo No No exactamente Pero Tiene pinta de que Esto era algo De origen ambiental Y quizá Un cambio de aire Eso Les Viniera bien De todas formas Si no Si no es una opción Debería estar a salvo Lo único que no Dices que Jugaba por la zona De la gasolinera nueva Sí Bueno Si me dices que Eso es El problema Les diré A todas las demás madres Que no dejen ir A sus hijos No puede ser Que esto le pase nada más Yo creo que sería La mejor ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No tengo mucho dinero Pero bueno Es que vais descalzos Dadme un segundo Y Dayan Corre Y Busca Sus zapatos viejos Os da Deportivas Para que Os pongáis Os da calcetines Os Ofrece Comida Os ofrece Algo de dinero Está Bueno O sea Está Encantadísima Poco después El crío también Despierta Y Ella Le abraza Y se aferra a él Y Está muy agradecida Y Poco a poco La luz Va Desapareciendo Y Vuelve a caer la noche Las Desde la ventana Del dormitorio del niño Veis que Algunas de las casas Contiguas Encienden las luces Encienden las luces Del porche La ventisca Continúa Igual Podríamos decirle Si nos deja Pasar la noche Aquí en algún Costa O en algún Trozo de la casa Tal vez No crees que sería Imponer demasiado No sé Y puede que sea Algo Raro Para ella No sé Sería un buen Momento también Para investigar En la casa Sí Puede Igual Encontramos Alguna prueba allí Parece que tiene un Efecto claro En la Población ¿No? ¿Está abierta 24 horas La gasolinera Dayan? Oh sí Sí La nueva está abierta 24 horas Lo que había antes Pues Bueno Tenía un Tenía un horario Más normal Pobre Sae Luz Pero bueno La verdad es que Prefería la antigua Esta Sí Es nueva Y da servicio Las 24 horas Y tiene muchas cosas Pero Me gustaba más antes La verdad Y el pobre Sae Luz La verdad es que La pérdida de la gasolinera No lo lleva nada bien Y se está dando la bebida Suele venir al diner A veces tenemos que Pedirle por favor Que baje la voz ¿Dónde vive Sae Luz? Ah Pues A un par de calles De aquí La verdad Y la gasolinera está La antigua está cerrada No hay nada Sí Está cerrada Digamos que le compraron El negocio Ya Bueno pues El pueblo El pueblo está cambiando Y Está cambiando para mal Parece que A nuestro modo de vida Le quedaba muy poco Y es una lástima Yo podría Estar viviendo En una ciudad Como el padre De mi hijo Pero Siempre he pensado Que este lugar Era mejor para él No me gustan las ciudades Son demasiado grandes Y bulliciosas Y siempre hay Problemas Pero bueno Ahora parece que Los problemas Vienen a Crudespas No puedes huir De la modernidad Eternamente Tampoco hay Por qué dejar De intentarlo Si es aquí Donde te encuentras A gusto Hay más lugares Como este Menos peligrosos Puede que tarden Años Pero seguro Que encontrarás Tu lugar Ya Pero bueno Este es mi pueblo Y aunque lo compren Corporaciones Y destrocen Los bosques De alrededor Y nos planten Centros comerciales Aquí Pues seguiré aquí Porque aquí He crecido Y aquí es donde Bueno Daría bien Acabar Pero bueno Seguro que tenéis Que proseguir Vuestro viaje Y Si necesitáis Una amiga Mi casa Está abierta Y Os Os daré Lo que pueda Muchas Muchas gracias 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 Ah y si mañana Queréis desayunar En el liner Desayunad Corred a mi cuenta Gracias Le diré a Luke Que sois amigos Gracias Muchas gracias Hace Hace mucho Que empezó Por cierto Cuando Cuando le pasó Por primera vez Esto A quien A tu hijo Ah La semana pasada Vale Muchas gracias Diane Cuídate Y vosotros Y Bueno No perdáis Las zapatillas Esta vez Con la nieve La nieve Es Si Ya Hemos tenido algún problema Antes de llegar Pero Gracias Os despiden el porche Y echáis a andar Supongo Si Que Que os parece Queréis Tomemos la Gasolinera Antigua Como base De operaciones Y vayamos A hablar Con Cyrus Puede ser Un plan Vamos a hacer Primero una cosa Luego la otra Si está vacía Y vamos Con cuidado Vale Tendría que haber Problemas Vale Hablemos Primero con Cyrus ¿No? Si está cerca ¿Os parece bien? Os ha dado dirección Y Os acercáis a la A la casa Pero veis que No hay luces dentro Aparte que no está Picamos en la puerta Toc, toc, toc Nada No dicen nada Vale Estará en el ¿Puedo estar en el Sí ¿Podemos pasar? ¿Sabemos cómo es? Nos ha dado una descripción También Un hombre de unos 50 años Pero gris Fornido ¿Cuántos puede haber En este pueblo? Seguramente Que suele beber mucho Y levantar la voz Cuando lo hace Probablemente lleve Lleve camisa de franela A ver si Me vamos a entrar Con mi ancestro ¿Os dirigís Hacia Hacia el Diner? Supongo Vale Yo voy un poco Dejándome llevar Camináis Camináis Por las calles Poco iluminadas Mientras Continúa la ventisca Y De pronto A vosotros Alrededor Se ciernen Unas Figuras Y lo que parecía ser Una Una Acera despejada No lo es tanto Cuando Diluye Tú que vas En primer lugar Te chocas No por accidente Contra Un tipo Garou No te hace falta Utilizar Olor de auténtica forma Para darte cuenta De que Probablemente Sí Se ahogar A vuestra espalda Parecen otros dos Y del otro lado Veis A otro de ellos Y además A este le conocéis Tiene una cicatriz Bastante fea En un lado de la cara Y Deja escapar Una risa Despectiva Y dice No penséis Que voy a dejar Que caminéis Tan tranquilos Por nuestro pueblo Y Daga de hielo Saca lo que parece Ser un clive Y se dirige De vosotros ¿Cómo vamos a estar Tan tranquilos Daga de hielo? Con todo el Wyrm Que tenéis En vuestro territorio El único Wyrm Que hay aquí Hermano pequeño Traidor Eres tú Tú y vuestra panda De asesinos Pregúntale a Dayan Los ancianos Son unos necios La letenía El honor A los asesinos Hay que ejecutarlos Y se abranza Sobre vosotros Y lo dejamos aquí Espero poder cortar Algún cuello Especialmente Uno Con concreto Habéis sobrevivido Y ahora otra vez Estáis en problemas Prefiero estos problemas Prefiero estos Sí La verdad Estos son mejores ¿Pero qué tal? ¿Qué os ha parecido? Muy guay Muy guay Muy guay Están muy guay Hemos salido Yo he estado muy tenso Al principio Pensaba O sea Tenía clarísimo Que moría ahí Sí A ver Yo me he cagado Yo me he cagado Sí Ha habido Ha habido unas cuantas Yo pensaba que O Einar o Isaac Se morían Mira Mira yo también Lo he pensado No pero yo a Einar Cuando le he dicho Absorbe 8 Yo diciendo Absorber algo Absorbe Nada He tenido 3 tiradas ahí Acojonantes Madre mía Madre mía Hay que cambiar Estos dados O sea No Hay que cambiar En el ordenador entero Para hacerlo Madre mía En fin Pues Muy guay Muy guay Muy chula Está muy guay Ahora ha avanzado un poco La trama Ahora sabéis un poco En qué estáis metidos Y qué podéis hacer Que realmente O sea Os lo digo completamente En serio Si queréis hacer La de buscar un coche Y pirar para Nueva York Podéis hacerlo Porque es parte de la aventura O sea Hay una parte En el este Que dice Si hacen esto Y os puedo seguir tirando cosas Y sigue habiendo una aventura Eso ya lo dejo en vuestras manos Es un sandbox total Y si vais a tirar Para Para Toronto Pues me avisáis Para que prepare lo que hay Pero Pero eso Que nada Que me alegra Que os haya gustado Yo me ha gustado mucho Me lo he pasado muy bien Y me alegra mucho Que no hayáis muerto Y espero que bueno La gente que nos está viendo Que también les haya gustado Os recuerdo que Bueno Toda la semana Hay cosas Este es el mes solidario Todas las donaciones Todas las Suscripciones Bits Etcétera Que nos deis Van para el teléfono De La Esperanza Y nada Nos vemos el domingo que viene Y a ver Que les pasa A estos lobeznos Y a ver si Tienen otra vez Que tirar por su vida Y hasta el domingo que viene Tiene pinta Venga Salvegui Cuidado Salvegui Tiene pinta Que me nie Que me Y